Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? Estamos aquí con el directo, con nuestros fallitos. Pero bueno, estamos on, estamos ready. Tras este puñetero apocalipsis que hemos vivido. Es un momento donde vamos a poder hablar de muchas cosas. A llorar unidos ante la debacle en las urnas que hemos vivido. ¡Unidas podemos llorar! ¡Unidas podemos llorar! Bueno, hola a todos y a todas por estar aquí. Soy Juan Fran Albert, director del Descubierto. Y acompañado como siempre de Adrián Juste, el jefe de redacción. Bueno, hoy tenemos un programa que espero que os ayude. Tras el shock del domingo. Donde vamos a poder, como he dicho antes, hablar todos y todas un poco de lo que ha ido ocurriendo. En el programa de hoy, como siempre, vamos a tener tres secciones. La primera, el foco. Donde vamos a hablar de este apocalipsis ultra. Como hemos llamado, que ha tumbado todas las encuestas. Y que ha catapultado a la derecha a la mayoría de autonomías de España. Y a la totalidad de grandes ciudades, exceptuando Barcelona y alguna más. En segundo lugar, Actualidad Ultra, donde vamos a hablar de lo que ha estado ocurriendo con diferentes partidos de la extrema derecha de las semanas. Casos de corrupción de Vox, que no parecen haberle afectado lo más mínimo. Y, por último, Desmontando Ultra Derecha, donde Adrián nos va a traer un discurso, unos tuits, unos vídeos sobre estos discursos de odio. Y que desmontaremos en directo para ver cómo funciona. Bueno, Adrián, gente, antes que nada. ¿Cómo estáis? La verdad es que supongo que, como estáis diciendo, buenas noches a este país tan tranquilo que tenemos. Mic Mic, el domingo pasado no dormí. Creo que ninguna persona demócrata lo hizo. Efectivamente, ¿no? La verdad es que fue un shock. Un shock. Y, bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito. ¿Tú, Adrián, qué? ¿Cómo estás? A ver, en mayo está pujando muy fuerte por ser el mejor mes de toda mi vida. La verdad es que está pujando fuertísimo. Fuertísimo, ¿eh? Fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. La verdad es que fue una jornada intensa, terrible en líneas generales. Pero sí que es verdad y lo veremos en el desmontando, aunque también lo comentaremos. Imagino que a lo largo de todo el programa la victoria no es tan, bueno, o la derrota en nuestro caso, no es tan fuerte como parece. Y creo que no es momento ni de hundirnos ni de lamentarnos, sino todo lo contrario. Y yo creo que eso es algo que vamos a intentar concluir, analizar y desmontar a lo largo del programa en sus diferentes secciones. Toda la razón, Adrián. La verdad es que ni de lejos, ¿no? Es momento de hundirse. De hecho, esto creo que puede darnos un poco fuerza, ¿no? De volver un poco a la realidad electoral y a ciertas realidades que hacen falta, ¿no? Afrontar. Y que hay que hacerlo. Y creo que a eso a la izquierda le puede venir muy bien. Bueno, sin más, vamos a pasar ya a la sección del foco donde hemos traído a una persona que sabe bastante de discursos de odio para que nos acompañe en la sesión de hoy. Hablo de César Fonseca, investigador doctoral en antropología. César, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos y todas? Pues bueno, yo creo que hemos estado hablando un poco de este estado de post-shock en el que nos hemos encontrado. Yo creo que así pasé prácticamente todo el lunes. Pero bueno, la verdad es que ahora estoy incluso quizás hasta animado, ¿no? Y la verdad es que ya me he encontrado varias personas que están un poco igual en esa dinámica. No sé vosotros cómo os encontraréis, cómo te encuentras tú, César. Bueno, la verdad que bastante triste por los resultados porque realmente es una derrota sin paliativos en numerosos territorios. En Madrid volvemos a los gobiernos de mayorías absolutas del PP, que va a suponer un detrimento en los servicios públicos. Y en Valencia se dio una gran sorpresa de perder el gobierno de izquierdas que cabía del gobierno de coalición ahí. Entonces, se ha perdido bastante poder territorial en numerosos territorios y en especial en ciudades bastante grandes. Y estamos pendientes a ver qué va a pasar en Barcelona. Totalmente, totalmente, ¿no? Podemos, si queréis, empezar un poco por el principio, ¿no? Porque puede haber gente que no se haya enterado mucho. Es raro, ¿no? Meditación sensorial. Has comentado algo de que los mensajes se borran. No es cosa nuestra, es un bot. No se pueden compartir documentos. Vale, no se pueden compartir documentos por el bot que tiene Spanish Revolution. No es una cosa que controlemos nosotros. Bueno, entonces eso. Ya tengo mi poder documentos de la dimisión de 12 consejeros autonómicos de Castilla-La Mancha de Podemos y la información de que está cerrando todas las sedes y cerrando todos los empleados. Bueno, o sea, no lo pongo en duda, ¿eh? De hecho, si nos lo quieres enviar para que le demos un vistazo. ¿Cuál Castilla es? Perdón. Ha dicho Castilla-La Mancha. Ah, vale. ¿En Castilla-La Mancha? Ah, sí, sí, claro, claro. En Castilla-La Mancha, sí. Podría tener sentido. Bueno, si quieres, mándonoslo y le echamos un ojo porque no ponemos... Echarle un ojo, ¿vale? Y bueno, si queréis, ahora hablaremos un poco de eso. Ahora hablaremos de Castilla-La Mancha. Dime dónde te lo mando. Pues yo qué sé, mándonoslo a contacto arroba al descubierto punto org. Sí, o si no, se lo pasas a... A ver, por lo que estoy leyendo en el chat, es una noticia ya publicada en medios. Entonces, nuestro moderador puede publicarlo en el chat directamente. Ya está. Sí. Ya está ahí. Vale, si queréis, bueno, si ya está publicado, pues a tope. Vale. Vale. Ya, ya veo. Pues si queréis, ahora luego le echamos un vistazo. Luego, si queréis, al final vamos a hablar un poquito de sumar y todo lo que está pasando. Claro. Si queréis. Claro, vamos a empezar un poco por el principio, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, como sabéis, España, pues bueno, entraban en elecciones autonómicas y municipales donde las encuestas daban un resultado quizás relativamente empatado, ¿no? Al menos favorable a la derecha, ¿no? En muchos sitios y a la extrema derecha, pero para nada ha perdido. La izquierda, pues podía mantener la comunidad valenciana, Canarias, Baleares, Aragón, Extremadura, Asturias, etc. Vale. Digamos que bastantes feudos autonómicos y en principio, pues bueno, estaba el riesgo, ¿no? De que el PP con Vox sumase mayoría absoluta en alguno de ellos, ¿no? Bueno, en mal cálculo, pues decías, pues podías perder la mitad o tal. Y además te enfrentabas, pues bueno, a selecciones municipal, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, ha pasado que hemos vivido una ola azul, como se suele llamar, ¿no? Donde el PP ha sufrido un... ha vivido un crecimiento exponencial que le ha hecho, pues, arrasar en la mayoría de autonomía. Es decir, prácticamente el mapa de España autonómico se ha teñido de azul con algunas excepciones, como las regiones... como algunas regiones independentistas... como algunas regiones soberanistas, mejor dicho, algunas regiones... regiones históricas, nacionales históricas y poco más, ¿no? Una cosa que, desde luego, las encuestas no preveyeron. Y además, esto tiene un problema, porque claro, tenemos al PP que para gobernar en la mayoría de sitios va a necesitar a la extrema derecha. Va a necesitar a Vox. Y esta vez Vox no ha dicho... Esta vez Vox parece que no va a aceptar simplemente apoyar desde fuera, sino que quiere entrar en la mayoría de gobiernos. Lo que lamentablemente hará que, pues bueno, alcancen un poder institucional realmente enorme. A esto se tiene que sumar lo que he comentado antes de que la izquierda ha perdido la práctica totalidad de grandes ciudades, con la excepción de Barcelona, de capitales, de provincia, perdón, con la excepción de Barcelona. Lo cual es otra noticia terrible, ¿no? En esta ola azul. Si queréis, pues bueno, aquí estuvimos analizando un poco lo que podía pasar. Y la verdad es que esto superaba las peores previsiones. La realidad, ¿vale? Es que este resultado no lo adivinaba nadie. Y bueno, la verdad es que hay plazas que no esperábamos, que no se esperaban perder, ¿vale? O que tenían muy mala señal si se perdían, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, que nos toca más cerca. Y que ha sufrido un descalabro enorme. De estas fuerzas, la verdad es que lo que hemos visto es una situación que se ha mantenido en la mayoría. Una gran subida del Partido Popular. Una leve bajada del Partido Socialista. Los partidos regionalistas y soberanistas, cada uno en su propio marco, se han marcado por bajar levemente o aguantar, con la excepción de Bill. Sí, Vox ha mejorado resultados en muchos sitios. En otros han mantenido resultados más o menos similares. Y claro, lo que ha fallado aquí es la práctica de desaparición de Unidas Podem. ¿Vale? Pues bueno, las formaciones a la izquierda del PSOE, de ámbito estatal, se han enfrentado a la barrera del 5% y, sorpresivamente, no han sido capaces de superar. ¿Vale? Esto, te digo, que no estaba ni en las peores previsiones de lo que podía pasar. Estaban algunos territorios, estaban en duda. Pero el descalabro ha sido estatal y prácticamente total. ¿Vale? En muchos casos se ha quedado muy cerca del 5%, lo cual muestra un poco esa que es la barrera del 5%, que en muchas regiones te impide entrar. Y te has quedado en el 4%, en el 3,5%, etc. Lo cual no quita que sea un resultado muy malo. Muy malo, muy malo. De hecho, en realidad, las encuestas de intención de voto que estuvimos analizando, porque si os acordáis, en el programa anterior, en la sección de Desmontando, estuvimos precisamente desmontando el discurso de que la derecha tenía una ventaja brutal o de que la extrema derecha iba a tener un subido muy fuerte, etc. Y lo que se vio en aquel momento es que los bloques ideológicos, aunque en muchos casos, en cuanto a porcentaje o en cuanto a intención de voto, podía tener la izquierda una ligera ventaja, dependía mucho de que Unidas Podemos entrara o no en los parlamentos. Efectivamente. Casi todos. Y casi todos eran así. Entonces, ha habido como dos fallos de previsión. En el primer caso, sí que es verdad que el margen de error de Unidas Podemos no ha sido muy alto. Solamente que por un 1 o por un 2%, pues ya no entras y se acabó. En Madrid fue por una décima. En Madrid fue por nada. Yo creo que la mayor disparidad la hemos visto en la comunidad valenciana, en el país valenciano, donde se esperaba incluso un 5,7%, un 6%, un 5,5% en algún caso, en alguna encuesta, y al final ha sido el 3,5%. Es la disparidad más gorda que se ha visto, pero claro, hay que tener en cuenta que el país valenciano está compromiso. Es otra fuerza de la izquierda alternativa, que ha podido concentrar ese voto más tradicional de Podemos, que es algo que pasa en País Vasco, que es algo que pasa en Cataluña, que la gente de izquierdas con el tiempo ha pasado de votar a Unidas Podemos a regresar al voto más soberanista o al voto más regionalista. Pero en verdad el bloque ideológico como tal no ha variado tanto. Quien ha fallado aquí un poquito ha sido el PSOE. Porque ese escaño o dos que ha bajado, como lo ha pasado en Extremadura, ha provocado también que tuviera que recurrir sí o sí en muchos casos a un Podemos que al final como no ha conseguido entrar, por el reparto de los votos ha salido perdiendo con respecto a PP o en este caso, eso por un lado. Entonces, claro, en realidad tú ves el cómputo de voto y PSOE de PP le han separado tres puntos, apenas 700.000 votos. Y muy buena parte del voto regional o de partidos regionales o de ciertos partidos más locales es muy probable que pueda volver a Unidas Podemos porque el voto de la izquierda alternativa no tampoco ha variado tanto. El problema es que está estúpidamente fragmentado. Estúpidamente fragmentado. Que si Proyecto Drago, que si Man Madrid, que si Compromís, que si no sé qué, que no pasa nada que esté fragmentado. Pero ya sabemos cómo eso afecta a las circunscripciones. Entonces cuando Podemos estaba más fuerte y concentraba voto, pues no pasaba nada. Entras por la mínima o entras por tanto, por un porcentaje más o menos pequeño, pero ya tienes unos escaños con los que jugar. Ahora esos escaños no los tienes por esa hostia no tan grande que te has pegado, pero decisiva en este caso. Claro, perder la representación también supone perder la visibilidad, perder muchas cosas. De ahí la importancia, y yo creo que de eso podemos hablar más adelante, de reconfigurar ese espacio y juntarlo de cara a las elecciones generales. No sé tú, César, ¿cómo lo ves? Sí, veo bastantes problemas por el tema de los resultados y también de los problemas que ha habido durante la campaña electoral, donde numerosos candidatos no han tenido oportunidades en debates electorales. A la candidata en Valencia se la quitó del debate electoral para el Ayuntamiento de Valencia. A la candidata de Podemos en Murcia se la quiso echar a mitad del debate. O sea, durante la campaña ha habido numerosos fallos y manipulación mediática, como siempre ha habido. El problema ha sido que los ciudadanos no han apoyado suficientemente a las fuerzas de izquierdas como es Podemos, pero también otras han bajado y hay muy pocos casas donde hayan subido. Realmente hay actualmente dos partidos de derechas o de extremas derechas, que es Vox y el PP, y como Ciudadanos están desaparecidos, pues simplemente hay dos partidos, por un lado. Y por otro lado, es que hay multitud de partidos y todos sabemos cómo es la ley electoral, que si no llegas al 5%, que da igual ser la tercera, la cuarta, la quinta, la sextima fuerza política en un sitio, porque al final solo cuentan la primera y la segunda. Y da igual que te pelees por ser la tercera o la cuarta, porque al final vas a obtener lo mismo que es absolutamente nada. Y se ha visto en Canarias, donde Proyecto Drago compitió por el mismo espacio electoral con Unidas Podemos y al final los dos tuvieron 3% y pico, que supone un 7%, 60.000 votos, que al final fueron a nada y Vox con menos votos, ha conseguido tener cuatro diputados en Canarias. O sea, al final todas estas divisiones lo que hacen es restar claramente y es lo que se ha visto en estas elecciones y la única opción posible es la unidad de cara al futuro. Pero que iba a pasar esto ya se veía venir claramente por el tema de los numerosos partidos que compiten entre sí por el mismo espacio cuando están compitiendo contra dos fuerzas de derechas en el otro bando. Entonces, al final esa división de voto con esta ley electoral, que si no llegas al 5% te deja fuera, al final es lo que ha pasado, que no nos ha previsto eso en numerosos sitios, como en Madrid y en Valencia, no se han llegado a acuerdos entre grandes fuerzas políticas como es unidas podemos y más Madrid en Madrid o compromiso en Valencia por los motivos que fuesen y eso ha penalizado bastante. Sí, desde luego la división ha penalizado mucho, aunque también hay que tener cuidado con que a veces las coaliciones no consiguen sumar, aquello de 2 más 2 no siempre son 4, que eso pues lamentablemente es cierto. Es cierto, pero consiguen al final más que si fuesen individualmente. La verdad es que lo que hemos sufrido también, yo te digo, es un poco de mala suerte en el aspecto de la izquierda alternativa de quedarse en cotas donde tus votos no valen para nada. Es decir, en el caso de, si queréis vamos un poquito caso por caso, para hacer un pequeño repaso, en especial autonómico, en el caso de Comunidad Valenciana, donde era una pieza clave, la verdad es que el Botanic, que el gobierno del Botanic era un gobierno de lo bueno, que puede hacer un, todo lo bueno que puede hacer un gobierno de coalición, porque ha sido un gobierno que la verdad es que yo creo que ha hecho muy bien en Valencia realmente, que además ha sido reconocido en el rector del territorio, que han tenido una buena sintonía y pese a eso se la han pegado porque Podemos no ha llegado al 5%. Compromiso ha absorbido más voto, aunque también ha bajado, o el PSOE, no tampoco lo queremos, lo sabemos y no ha sido posible no reeditar este gobierno. Como decías, efectivamente Ciudadanos ha desaparecido, bueno, ha robado que hay siempre, que hay todo el rato un punto y medio al Partido Popular y a Vox, pero si sus votos pues han ido al PP y tal, que ahora sí ha subido, o sea, hay que sumar el voto de Ciudadanos a más voto que ha recibido en general. Entonces es una lástima. En el caso de Canarias... Es que no es solo que haya servido a Ciudadanos el PP, es que han conseguido más que solo Ciudadanos, han conseguido también parte del votante del PSOE. Efectivamente, o sea, que no es solamente que Ciudadanos haya desaparecido, es que han subido, ¿no? Sí. Entonces, luego en Canarias, en Canarias ha sido, pues bueno, un puñetero desastre. Bueno, en Comunidad Valenciana, por comentarlo o no, pues hay un gobierno que posiblemente será de Carlos Manzón y posiblemente va a contar con Vox. Además, Carlos Manzón. Ni pues de... No sé quién es ese. Pues la nueva cara del Partido Popular. Ya lo sé, que es una broma. Ah, joder. Royo que no lo conoce ni en su casa. No lo conoce nadie, no, no. Sí. De hecho, bueno, del tema de la... De Valencia, y perdona que te corte muy brevemente, esto de que no conozca nadie a Carlos Manzón, es que no sé cómo se ha sido igual en todas las regiones, pero al menos en País Valencià ha habido una sustitución muy rara de un montón de candidatos del PP por gente random, totalmente. Vamos, yo conozco a un afiliado del PP de toda la vida que ha votado al PSOE, que ha votado al Chimo Puig. Súper descontento con eso. Y aún así, mira, continúa, perdón. Y en Valencia ciudad, el candidato de Vox, que no se ha hablado para nada en los medios, es una persona que ha sido condenada por violencia de género. Sí, por flores juberías. Sí, 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 totalmente. Condenada. Y el que va, es que además condenada cuando la ley de violencia de género como tal está hoy no existía, ¿eh? Que para que te condenasen por la anterior ley tenías que hacer auténticas barbaridades. Ojo, que no es la biogen que aprobó a parte. ¿Vale? Es una ley anterior, o sea que bastante loco. Y además el que, tú conoces a flores juberías, pero yo conozco al que va al ayuntamiento que es Juan Mamadenas, que ese sí que está loco, ¿eh? Ese sí que va con un micrófono por ahí gritando barbaridades por la calle y diciendo que los animales son cosas y que no pueden afectar a las tradiciones. Bueno, bastante bárbaro. Luego pasamos rápidamente al caso de Canarias, donde como has explicado, César ha sido dramático. Es decir, allí había un gobierno que había hecho el llamado Pacto de las Flores y que parecía que iba a poder mantenerse. Pero, ¿qué ha pasado? Pues nada, que se han presentado dos proyectos. El proyecto Unidas Podemos, que es Podemos, si se puede, Izquierda Unida o algo así allí. Y proyecto Drago. Como has dicho, entre ambos han sumado el 7%, pero al hacerlo por separado, pues se han ido esos votos directamente a la basura. Y tal, como ya aventuramos aquí, y eso lo aventuramos en el último programa, con Bulldog Punk, el proyecto Drago amenazaba la supervivencia del gobierno de izquierdas de Canarias. Y bueno, así ha sido. Que como hemos dicho, todo el mundo tiene derecho a levantar su partido. Eso es una obviedad. Pero el problema es que... Yo tengo derecho a decir que es una mierda. Claro. Es una piñetera mierda. Y sabiendo encima cómo está la de izquierda. Y encima sabiendo que en muchos casos son rencillas personales. Porque es lo que tenemos en muchos casos rencillas personales de gente. y es, oye, por favor, que os odiáis y lleváis mal, pero queréis parar. Quiero decir, es que no paráis de regalar el gobierno de derecha porque llevéis mal entre vosotros. Es que me da igual que llevéis mal. Yo creo que ya... Pero una cosa es presentar un partido y construirlos desde la base a nivel regional en una isla a hacerlo a nivel macro en todas las islas y también en una isla en concreto. se presentó a todo prácticamente. O sea, es que iba literalmente a perjudicar porque las expectativas eran ser presidente de Canarias, alcalde y de todo. O sea, ¿sabes lo que pasa? Como ahora, por lo que sea, haya una unidad de verdad, yo me voy a enfadar. O sea, lo consigues en 10 días y ¿por qué no en un año? O sea, en 10 días sí, ahora no. Ahora, en 10 días, porque no tiene más huevos. Pero antes no, ¿por qué? Entonces, ¿cuál era el problema entonces? Si en 10 días, si en 10 días lo consigues, ¿cuál era el problema? Que no te daba la gana. Sé quién sea, sumar Podemos, Yolanda, la madre que nos parió. Que nos daba la gana y ya está. A nivel general, porque se está creando también este relato de, venga, ahora vamos a parar a la extrema derecha, a la ultraderecha. Alerta antifascista. Ahora, que van a ver, pues estos representantes de la ultraderecha en gobiernos como vicepresidentes y demás. Si se quiere parar a la extrema derecha se tenía que haber hecho antes. O sea, te unes desde el inicio y los paras ahora en el 28M y los paras ahí. Pero es que estas divisiones que han hecho han creado que en muchos territorios la tercera fuerza sea Vox. Porque si divides a la izquierda, al final, pues tienes entre primero y segundo PP-PSOE o PSAPP y la tercera es Vox. Entonces, claro, por la división de las izquierdas y lo que se ha hecho en estas elecciones autonómicas y municipales es eso, dar mayores ventajas al avance de la extrema derecha. Y ahora, todo el mundo, romperse las camisas y decir, aquí hay que parar a la extrema derecha como sea, es que tenías que haberlo hecho antes. Y se dijo, y se dijo desde en diversos sitios de que no era una buena idea esta división de las izquierdas y no hacer unos pactos antes y ahora estamos en esto con un electorado que no se ha movilizado suficientemente, mucha gente que se quedó en casa el 28M sabía cuál era el problema con la corrupción del PP, cuál es el problema con la extrema derecha y cómo el PP pacta con la extrema derecha tanto en Castilla, León, Andalucía y Madrid y donde sea. Y sabía también que el PSOE es un partido de izquierdas y aún así mucha gente decide quedarse en casa, que va a cambiar de aquí a julio, es lo que yo me pregunto. Sí, 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 totalmente. Bueno, si queréis antes de pasar esas preguntas que vamos a pasar enseguida por comentar brevemente no voy a comentar todos los territorios no, no, todos quizás quizás por ciudad. Pero bueno, en Castilla-La Mancha muy brevemente es de los bueno, voy a esperar en Castilla-La Mancha en Aragón pues bueno, un gobierno que más o menos se da por asegurado allí podemos sacar el 4% el CHA ha sacado el 5,1 y se ha mantenido y nada, por esos votos que se han perdido pues nada Aragón también será gobernado por Pepe y Box el caso de Baleares que es un poco lo mismo allí también había formaciones regionalistas que habían sacado otros resultados mejores otras veces y esta vez pues bueno, no sacaron nada además ahí pues Unidas Podemos sacó el 4,4 en el caso de Extremadura ha sido paradigmático porque ahí Unidas Podemos se ha mantenido y el PSOE es el que ha bajado muchos escaños por lo tanto es una región que presumiblemente aún no lo sabemos y eso de ahora hablaremos es en principio irá para el Partido Popular y Bo tenemos Cantabria donde el Partido Regionalista de Cantabria se ha dado también una buena torta la verdad las cosas como son y el incombustible Revilla pues bueno ha sido parado digamos que había casos de corrupción en el ambiente que no sabemos si afectan o si no y le han pasado a factura también ahí en el caso Unidas Podemos sacó el 4,1% y bueno en el caso de La Rioja en principio aquí mira aquí Podemos sí que sacó el 5,1% pero el PP ha sacado el 45% de los fotos y está Vox así que aquí da igual entonces también ha habido una suerte de equilibrios y de o sea sin quitar por supuesto los grandes errores políticos que han tenido que haber porque también tiene explicaciones políticas también pues bueno hasta hay una combinación de problemas que te han llevado que te han llevado a este desastre una de las pocas regiones que se mantiene es Asturias una región tradicionalmente de izquierdas donde Podemos Izquierda Unida se pueden juntar para que revalidar el gobierno junto al Partido Socialista y lamentablemente Castilla-La Mancha la ha mantenido Page bueno ya sabéis que la derecha ha ganado en cada todas partes también allí allí es que no podía perder no había posibilidades y bueno la verdad es que una vez dicho esto porque tampoco vamos a hablar de las grandes ciudades ya sabéis como está un poco el tema en Barcelona que en principio Ada Colau por solo un puñado de votos va a quedar segunda ya veremos porque creo que falta recontar el voto por correo pero posiblemente ese voto no ayude y confiamos en que Barcelona junte una alternativa progresista una vez dicho esto podemos analizar un poco que ha pasado que creéis vosotros que ha pasado es que he leído esta mañana que a lo mejor el partido socialista catalán estaba hablando con el PP para formar una alcaldía ser el alcalde ahí con el apoyo del PP que llama la atención pero los números se han estado pendientes que pase que pueda pasar ahí pero los números a eso no le dan ¿no? ah claro porque si cada uno se vota a sí mismo porque porque los comuns y RC no pueden ni verse allí claro el PP podría votar al PSC entonces saldría el alcalde en minoría el PSC la mejor alcaldía de la historia la mejor alcaldía el PSC en minoría gobernando Barcelona le van a llover por todas las partes eh adelante adelante con ello es lo mejor los mejores gobiernos de la historia son aquellos en los que el PSC está en minoría y no ha conseguido un acuerdo con nadie lo hace de puta madre de repente lo hace todo súper bien hasta que ya consiguen hablame culos o alguien que le ríe un poco las gracias y ya pero sí que yo digo ay que de izquierda se ha vuelto de repente el PSC este de aquí ya ves eh y bueno el gobierno con el PP ¿no? es increíble pues bueno os voy a agradecer a varias personas que os habéis suscrito y se ha prohibido muchas gracias suscrito en el nivel 1 primera vez muchas gracias por tu apoyo para ayudarnos a seguir adelante y también a otras personas que no se ha suscrito perdona que no lo he visto muchas gracias si quieres comentar aquí quien ha sido y ahora ahora lo recordamos bueno estoy viendo que en el chat estáis estáis ahí comentando cositas ¿no? bueno el tema también no es esto de que bueno aquí hay hay razones políticas y mediáticos ¿no? desde luego no sé un poco que pensáis que ha podido pasar con el voto y con los partidos César y Adrián principalmente ha sido la división de las izquierdas en Andalucía lo conocemos bastante bien la multitud de partidos de izquierdas que hay en Andalucía es tremendo o sea en algunos sitios puede haber incluso hasta 20 partidos y eso divide muchísimo el voto y en algunas ciudades que tradicionalmente pues gobernaba la izquierda entre comillas porque era el PSOE pero aún así gobernaban las izquierdas en numerosas ciudades es que ha habido un descalabro muy grande como en Sevilla en Huesca por ejemplo tres partidos de izquierdas consiguieron como 3% no 4% cada uno y entre todos pues a lo mejor es que sumaban incluso casi un 20% y al final se quedaron fuera los 3 no, eran 4 partidos era Podemos Izquierda Unida Adelante Andalucía y otro partido que no me acuerdo ahora entonces en Huesca pasó eso en Cádiz hubo un descalabro tremendo porque ahora es un gobierno del PP en Cádiz donde antes se estaba gobernando pues la opción que tenía ahí Podemos entre comidas entre comidas y al final se ven bueno hasta la anticapitalistas pero bueno oye lo hizo bien la gente de esa coalición y bueno en Cádiz un descalabro en Huesca en Sevilla en numerosas ciudades de Andalucía ha habido situaciones dramáticas por el caso de la división porque al final si divides mucho el voto y no llegan los partidos al 5% al final es que le están dando ventajas a la extrema derecha y al PP Adrián si a todo aparte de eso evidentemente aquí podemos hablar creo yo de varias variables por así decirlo está la cuestión estratégica a nivel de cómo hacer frente a una ley electoral que te desfavorece y ahí está todo lo que ha dicho César y lo insoliría todo porque mientras eso pasaba en la izquierda en la derecha pasaba justo el efecto contrario Ciudadanos ha sido absorbido y de hecho en general se puede decir porque el PSOE ha subido en voto en general ha subido entonces no mucho pero ha subido entonces se puede decir que ha habido un proceso de vuelta del voto a opciones más moderadas se ha trasladado el voto de la izquierda alternativa a la centro derecha del PSOE y el voto de la extrema derecha se ha trasladado a la derecha conservadora del Partido Popular esto es así de hecho Vox está en caída libre a mí que haya duplicado concejales o que haya duplicado su voto a mí me la trae floja con respecto a los resultados de 2019 todas las encuestas inauguran una caída de entre 5 y 17% y de hecho ha perdido el 7% del voto ahora podrían subir un poquito empujados por esta victoria que van a vender pero la extrema derecha empieza a espantar un poco a la gente entonces ese voto regresa al centro de hecho en muchísimos sitios los bloques apenas han variado simplemente ha modificado su estructura solo que en el caso de la izquierda ha afectado nuestra división nada nuevo eso por un lado luego está la cuestión más política que es porque nuestro proyecto o porque el proyecto que se acerca más a nosotros en este caso que más hemos defendido que es la izquierda alternativa de la izquierda transformadora porque no seduce a la gente porque ese espacio electoral no seduce a la gente o dicho de otra manera que ha conseguido Bildu o es que la republicana de Cataluña que no es capaz de conseguir Unidas Podemos en el resto del territorio que es lo que ha hecho podemos hablar de no es que las sociedades son diferentes no están diferentes algo hacen ellos algo pasa que nosotros o que hace compromiso o que hace en Valencia o algo hay ahí que Unidas Podemos no lo está haciendo bien y yo he estado siguiendo muchas campañas con mucha atención a los candidatos a cómo se hace la estrategia a cómo se hacen las cosas y la verdad es que yo lamento decir que en general Podemos como partido y el funcionamiento de las colecciones en general a veces son un auténtico desastre cualquiera que se acerca un poco a veces sale corriendo lo puedo entender yo lo puedo entender es decir a veces no hemos sabido hacer bien las cosas a nivel interno o tener bueno no han sabido mejor dicho hacer bien las cosas a nivel interno no han sabido tener una dirección clara no han sabido centrarse en los temas que a lo mejor más importaban a la gente han comprado muchas veces en el marco de la extrema derecha es decir ha habido muchos errores de siempre y cualquier punto débil que tenga la izquierda alternativa en este país es aprovechado por los medios de comunicación y aquí iríamos al tercer punto en mi opinión que es que todo lo tienes puñeteramente en contra entre ellos la hegemonía mediática por lo tanto si tienes a los medios y al poder en contra metidos de mierda todo el día si a nivel de discurso político y de estrategia política tienes fallos más que evidentes y más que mejorables como por ejemplo las disputas abiertas que ha habido entre Sumar y Podemos y que han sido explotadas hasta la sociedad por los medios y tercero encima te presentas fragmentado pues que quieres aquí le sorprende no tiene más bastante hemos aguantado en muchos sitios bastante hemos aguantado en muchos sitios bueno se ha aguantado en muchos sitios me suelen coincidir porque como yo participo participo políticamente en mi pueblo pero yo no estoy en Podemos yo estoy en un partido local pero bueno al final yo siento parte de este bloque porque es lo que más se parece a mí yo ya sabéis que es lo que me haría pero como no se puede de momento son las opciones que yo creo que más representan bueno defienden los derechos humanos punto son las opciones que más defienden los derechos y yo creo que esas tres patas son clave para explicar esto unido también y con esto te dejo César a que bueno quizás nuestros rivales políticos más allá de tener el favor de los medios pues a lo mejor han sabido llegar más a la gente y eso hay que aceptarlo que eso también puede ser una razón y que quizás hay cosas que a la gente pues no le importan tanto como el tema de la corrupción o como otros temas y se centran más en cuestiones quizás más emocionales que más tocar en estos momentos como por ahí decía en un hilo que he visto por Twitter quizás para seducir al al obrero medio pues esto lo hemos hablado un montón de veces hay que darle una vuelta al discurso que se tiene que no parece ser la extrema derecha para nada pero si darle una vuelta a lo que se ha estado haciendo hasta hasta ahora Sí, César Sí, la cuestión que apuntas de los marcos mediáticos es bastante importante o sea una formación política que está en el gobierno de España y que y que ha estado aprobando leyes y influyen influyendo bastante en en las en las en las aprobaciones de leyes al final han tenido bastante poca visibilidad las leyes que se han aprobado y que han beneficiado notablemente al país o sea que la gente ahora mismo esté votando a partidos que han votado en contra de los de los ERTE durante la pandemia o de las ayudas durante la pandemia que han estado votando en contra de derechos sociales como como la 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 ley de la eutanasia la ley del aborto la 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 nueva ley LGTBI en numerosos derechos sociales que 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 ayudan a todo el mundo las las ayudas para la dependencia eso nos ha visto la lo que se hizo entre comillas de la reforma laboral que al final no fue una reforma en su totalidad pero algo así supuso dar más derechos a los trabajadores que lo que se hacía anteriormente al final la gente no está viendo todo eso por el tema de que hay una guerra a nivel europeo que 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 influye la inflación eso eso al final la gente sí que lo nota más en su bolsillo pero no está viendo cómo se ha recuperado la economía del país y de eso se ha hablado muy poco durante la campaña electoral se han hablado se ha hablado muy poco también de de temas que que importan a nivel regional por eso la gente a lo mejor ha votado más a partidos regionalistas que se se centran más en temas regionales que con partido estatal que está con el discurso de de aprobar leyes a nivel estatal y y también es es luchar contra un goliath que es el oligopolio mediático de este país que es un altavoz que le da 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 corrupción y es considerado como una organización criminal y aún así en Madrid nos habló de la corrupción cuando tenemos presidentes de la comunidad de Madrid que que han sido condenados y han estado en la cárcel por corrupción yo he tratado de hablar de eso sobre sobre la corrupción en Madrid en mi cuenta de Twitter incluso he abierto espacios para hablar de la corrupción pero yo no veía que los medios estuviesen hablando de de la corrupción en España desde hace desde hace bastantes meses y y ese es el gran problema cuando Ciudadanos consiguió pegarle un mordisco al PP en su electorado fue por hablar de la corrupción luego que que iban a cambiar algo o no ese es otro debate pero al final si se hace un debate sobre cómo el Partido Popular es una organización criminal no es mi opinión es la opinión de la justicia española que ha sido condenado a nivel nacional y también a nivel regional por corrupción y tiene numerosos expresidentes que han estado en la cárcel incluso ex ministros es que al final si la gente va a votar a este partido sin saber lo que está votando al final que nos encontramos en contradicciones como lo que ha ocurrido en Valencia que es totalmente inexplicable que se vuelva al PP de la Gürtel y al PP que ha habido en Valencia cuando los tres presidentes regionales en Valencia han estado en la cárcel o sea se está silenciando blanqueando al partido popular porque a nivel mediático hablen de temas como ETA que está desaparecida desde hace 12 años y no se está hablando de los problemas de la gente a nivel regional o problemas de la gente a nivel económico o como un partido que representa la extrema derecha está atacando a los derechos de todos y todas o un partido está siendo condenado por corrección en numerosos casos y todavía hay casos abiertos y todavía hay piezas de la macro causa Gürtel abierta y todavía hay casos de la macro causa púnica abierta y no se habla nada de eso es lo que realmente llama la atención si totalmente yo creo que como has comentado hay varios factores no es posible opinar un poco la gente que yo creo que afectan a varios campos es decir por un lado tenemos indudablemente el factor mediático que habéis dicho los medios influyen en la sociedad creando los marcos y creando sobre qué debate cuáles han sido los temas de los últimos los ocupan la inflación por ejemplo que he dicho cuando empezaba a bajar pues ya no era un tema tan importante entonces claro tienes a todo el poder mediático que además está apostando fuertemente recordemos que hace muy poco tiempo Berlusconi compró Telecinco España compró la filial española y pues bueno se descargó a Jorge Javier que ya ves tú que era el único presentador que decía que era de izquierdas para doblar a Ana Rosa es decir el poder ha estado haciendo una gran labor que a veces no entendíamos de uy por qué no paran de abrirse TDTs y pequeños canales y asociaciones y periódicos muy pequeños que tienen poca gente o que son de un grupo pero que tienen mucha pasta pues bueno ya lo sabíamos han conseguido crear ese marco mediático que desde la izquierda ya llevamos un tiempo viendo y que nos ha dado tiempo a reaccionar eso por un lado y además su voluntad es tumbar a este gobierno y tumbar las medidas que se han hecho esto además ha hecho que las buenas medidas no se hayan comentado cosa que es cierta pero no es solamente los medios que han habido otros problemas uno que es verdad que no se puede controlar es que esta legislatura ha sido increíblemente complicada es decir ha habido la pandemia la crisis de la cadena de suministros posteriormente la guerra de Ucrania que ha traído la inflación recordemos mundial es decir los países desarrollados tenían una media del 5% de inflación con inflaciones muy locas en algunos países y recordemos que España bajó a ser la menor inflación de Europa cosa que la gente de aquí no se creía eso ya está directamente en tocado con los medios es decir todo lo malo se ha vendido muy fuertemente y todo lo bueno pues se ha escondido esto yo creo que son realidades ahora los medios han ayudado mucho a destruir a Podemos en este caso yo creo que es la izquierda alternativa la que más han afectado pero también hay errores hay errores de la formación que han sido grandes de hecho hubo un giro comunicativo en los últimos años que podía haber sido acertado si se hubiera hecho antes es decir el giro contra los medios por ejemplo es una táctica que Vox medio usa y que le funciona pero siempre ha sido la táctica un poco de Vox esta no ha cuajado y de hecho mucha gente ha pensado que muchas cosas eran ridículas que también es verdad que te contaron un poco los marcos luego aquí por ejemplo tenemos una persona que creo que ha estado en Podemos supongo por lo que comenta que habla del vaciamiento de los círculos como ya sabéis los círculos eran organizaciones de gente de Podemos que al principio era un poco complejo porque eran como gente que podía ser o no de Podemos y que podía comentar o no pero no era el partido como tal una cosa que fue un poco desapareciendo porque era muy complejo de gestionar efectivamente los dirigentes de Podemos también participaron en esa destrucción digamos que en la época de Pablo Iglesias se apostó porque eso era un poco caos y se desmontaron vale vuelvo a decir que la nueva ejecutiva la de Ione y tal apostó por revitalizar y sobreutilizar los pueblos pero era imposible es decir en mi opinión la marca ya estaba muy quemada es decir el daño que te habían hecho los medios era prácticamente irresoluble a lo que se sumó malas decisiones como por ejemplo yo creo que el de las peores decisiones que hay que sacar es la de no presentarse a selecciones municipales en 2015 porque de ese daño o 2015 o 2016 2015 de ese daño no te has recuperado porque ahí podéis haber arrasado haber sacado un montón de concejales y luego en cambio en 2019 y 2023 las fastidiado se lo te ha dado vale porque era tu marca estaba muy dañada por los no entonces la cuestión aquí y esto supera ojo a Podemos no es que el resto de la izquierda alternativa también ha tenido malos resultados o no tan buenos como se esperaba entonces también tenemos un problema de discurso sí bueno puede ser meditación que no hayan podido o no hayan sabido hacerlo tenemos un problema de discurso vale yo creo que tenemos un problema de discurso un problema de conectar con la gente y ya no hablo de caso de España no sé si lo sabéis pero Giorgia Meloni se ha celebrado las municipales en Italia hace unos días y ha arrasado vale entonces pues bueno tenemos tenemos un problema de discurso hay que repensar las cosas y repensarlo no significa soltar la reacción como algunos de bueno ahora hay que hacerse antifeminista que es la solución de algunos por supuesto gente que es bastante de derechas aunque diga lo contrario pero esa no es ninguna solución pero si hay que repensar porque por ejemplo yo he visto un meme que dice bueno la izquierda es que le gusta ir al teatro a ver una obra de un autor mientras que la derecha te dice arriba España no y dices puede ser que el final sea así pero esa caricatura no muestra el enorme trabajo comunicativo de dinero e ideológico que hay detrás de la nueva extrema derecha aparte de que hemos dicho aquí que es un proceso de 40 años es que la derecha está invirtiendo mucho en nuevas creaciones ideológicas y en cambio nosotros estamos un poco atascados en marcos de 2016 de 2015 2017 cuando los marcos han cambiado totalmente vale entonces yo creo que aquí toca hacer un ejercicio de repensar vale de repensar por supuesto y de tomarse muy en serio la batalla comunicativa aquí yo os decía Adrián el otro día de que a mí me daba miedo de que en un momento donde la izquierda alternativa estaba en un gran momento todos los medios cercanos a la izquierda alternativa estuvieran en una profunda crisis económica y ningún partido te ayudase ni mínimamente o sea ni mínimamente ni hacerte publicidad en muchos casos ya no hablamos ni de dinero hablamos de que hagan un poquito de publicidad que te retuitean de vez en cuando en muchos casos ni eso mientras que lo que vemos por parte de la derecha es que Feijó Vox no paran de gastar dinero municipal y dinero autonómico en financiar a medios de extrema derecha que no ve nadie pero que sirven para llenar las redes de puñetera basura entonces la batalla comunicativa tiene que ser una prioridad una prioridad de cara al futuro y yo creo que la izquierda está un poco ya en esa idea de que hay que repensar la estrategia repensar el discurso y hacer una contrahegemonía mediática para lo que puede venir no sé no sé qué opináis vosotros si quieres responder Adrián si a ver eso está aquí lo hemos tratado un montón de veces como bien has comentado Juanfran que mucha mucha parte del claro cuando tú tienes representación política un partido tiene o sea al final un partido puede tener dinero de muchas maneras uno en base a las cuotas o las donaciones que dan los afiliados evidentemente uno pues siendo mediante préstamos o otro tipo de actividades y otro mediante subvenciones públicas en cuanto a las subvenciones públicas tenemos el voto que te da un dinero X por los votos que has obtenido y luego aparte están los propios diputados o concejales o representantes políticos que pueden dar una parte al partido pues lo hace creo yo que casi todo y luego también lo que tiene el grupo municipal Vox lo que hace por ejemplo es chupar todo chupar todo todo para la dirección central y desde el centro construyen construyen su aparato mediático y luego además utilizan las instituciones para para regar a sus amigos yo no digo que la izquierda tenga que hacer eso pero sí que es verdad que parte de ese de ese poder económico que se obtiene de la representación política se podría gastar en cuestiones comunitarias es decir en tener una presencia en hacer una contrahegemonía mediática y no se no se hace de hecho o se hace poco de hecho algo que funcionó muy bien en mi pueblo por ejemplo es que con el dinero del grupo municipal hacíamos mucha comunicación teníamos un boletín que repartíamos a la gente y mierdas así vale por ejemplo la última legislatura por ejemplo ya no lo hicimos no nos daba la vida para hacerlo y no se ha podido gastar muy buena parte de ese dinero que se ha reintegrado ya está lo hemos gastado en otras cosas en otras cuestiones para el funcionamiento del grupo municipal que para eso está porque para eso está ese dinero no se puede dar al partido está solamente para el funcionamiento del grupo vale lo digo porque han denunciado en varias ocasiones que Vox busca maneras de que ese dinero se revienta en el partido pero es que no hay una estrategia no ha habido una estrategia conjunta por parte de los partidos políticos que tienen representación de cómo se puede emplear los recursos económicos obtenidos de la representación política o de estar en las instituciones es decir tú tienes ahí unos recursos que te permiten disputar esa hegemonía esa hegemonía puedes hacer puedes ayudar a asociaciones o colectivos que están en tu órbita le puedes dar publicidad puedes apoyar mejorar los barrios puedes publicitar problemas reales puedes hacer muchas cosas y creo que eso no se ha hecho o por lo menos no se ha hecho en todos los sitios no ha habido una estrategia común para hacerlo y sobre todo ojo justamente justamente lo de ayudar a asociaciones y colectivos y tal sí que se hizo con el con el proyecto este ya ves que los concejales de Podemos solo podían cobrar X dinero y el resto se da unos proyectos que efectivamente eran proyectos de ayuda eso era una gran idea pero los resultados no son buenos en vez de gastártelo en comunicación que lamentablemente es una cosa que tendrías que hacer te lo gastaste en proyectos que está muy guay ayudar a la gente pero claro que luego te echen y dejes de poder ayudar a nadie porque tus medidas van a ser sustituidas por medidas neoliberales es peor pero si dedicas una parte de tu dinero a fines sociales que se entere todo el mundo de que lo has hecho claro efectivamente que se entere todo el mundo de que lo has hecho vale porque yo también con el partido local que tengo aquí también lo he hecho también he donado parte de dinero a fines sociales y vamos enviaba nota de prensa a todo el mundo me encargaba de que todo el mundo lo supiera claro en un pueblo más sencillo es verdad en un pueblo más sencillo pero es que es que creo que ni nosotros sabemos a quién ha dado el dinero podemos para ayudar a la gente de hecho la gran mayoría de la gente ni se lo cree que eso suceda no se lo cree si pasa un montón pero es que habéis escuchado algún líder político de podemos hablar de la cantidad de dinero que se ha dado a fines sociales y a qué proyectos tampoco bueno Rafa Mayoral sí que habló de eso en su momento porque les denunciaron claro en esa parte hubo una denuncia abierta la caja B de Podemos la caja B de Podemos y ahí sí pero se habló cuando a la oposición política de interés que se hablara y de la manera que a la oposición política de interés que se hablara y quedó como que podemos tener una caja B para comprar a Peña tienes que tener la iniciativa ahí hasta decir hemos ayudado a tanta gente estos proyectos darles voces a gente ir a visitarlos te haces una foto con ellos le pesas el culo o lo que sea vale pero que se vea lo que haces hemos confiado demasiado que tenemos la razón y de que hacemos bien las cosas y de que en el dato mata relato y es mentira es una puñetera mentira vale la política tal y como está montada nos gusta o no es una puñetera campaña de marketing y o sabes vender tu producto o no te lo compran y si no te gusta no te presentes a las elecciones te acampas en el 15 mil y le pega fuego al ayuntamiento pero si vas a entrar en el juego y le vas a dedicar recursos el juego político es ese y cada vez es peor si es que este sistema es una mierda cada vez es peor y cada vez las opciones alternativas se van quedando fuera porque es que entrar en ese juego es una puñetera basura pero en lo que hay en lo que hay y además es cierto que ese discurso no solamente te vale para cuestiones institucionales sino también para para la guerra cultural que también es algo que damos no solamente la cuestión electoral pero pero tienes que hacerlo lo que no puede ser algo está fallando cuando incluso los nuestros cuando van a votar lo hacen con duda lo hacen con duda si la cuestión es la representación que tenga Podemos a nivel territorial porque siempre se hablo de la baja implantación territorial porque España es muy grande y es difícil pues tener una sede en todos los pueblos y en todas las regiones aparte que eso no vale para nada o sea las sedes si no están llenas no valen para nada necesitas algo para que la gente se siente identificado no solo con con la marca de Podemos sino con la persona que está ahí defendiendo a Podemos porque muchos en esos territorios realmente no se conoce quién es la persona que está representando a Podemos en ese territorio y ese es un gran problema porque al final la gente se identifica más con la persona de un partido regionalista porque al final a esa persona la ven más y la ven más en los medios también locales y en problemas locales y en asuntos locales o en fiestas locales que a un representante de Podemos que esté a nivel estatal centrado en problemas estatales y ese es un gran problema y lo que hablamos de la manipulación mediática también estoy viendo en el chat que Isa Prohibido está hablando de ello tiene también toda la razón de que de eso hay que hablar también del problema que hay en España con una extensa manipulación mediática un oligopolio que es un altavoz con un discurso único y se está empezando a crear medios alternativos en redes sociales y en internet como en canales de YouTube y Twitch que desafortunadamente no están llegando a la gran mayoría de gente que tiene mucho trabajo y el único tiempo del día que tienen para informarse es ir a ver la televisión Vicente Vallés o a la razón Quintana claro pero bueno mira yo sobre eso la extrema derecha está claro que siempre tiene el favor del poder y mucho dinero pero ojo que muchos partidos de estos se montaban a través de redes ¿por qué también? también porque convencían e ilusionaban a los suyos que esto es una cosa en el caso de Podemos y otros partidos regionalistas de izquierda alternativa porque no hablamos solamente de Podemos en general ya no ilusionan en muchos casos se ha hecho un llamamiento que viene a extrema derecha y dices vale eso no funciona pero es que ya ya ha venido una vez la normalizamos ya viene a extrema derecha pues ya dura lo que dura entonces el tema el tema este de la ilusión de las redes luego por ejemplo mira esto es una cosa muy grave es verdad que el diseño cuesta dinero grabar vídeos cuesta ¿sabes el partido que creo yo que hace más vídeos de todos? ¿cuál creéis que es? el bebé César bueno pues es que me pillas por sorpresa ¿vídeos para campañas en televisión? no para en redes claro en redes sociales puede ser Podemos es Vox y vídeos buenos es decir yo has analizado bastante y o sea son vídeos vídeos muy para su target vídeos para radicalizar a la gente y tal y está claro que vale dinero pero lo que hacen ellos de verdad en muchos casos no valen tanto no vale tanto dinero vale y de verdad que en el caso por ejemplo de izquierda alternativa es una risa eso te vas a un evento de izquierda unidad y a lo mejor el fotógrafo es un asesor del partido que esté con su móvil no es nadie ni que sepa realmente no es ni un fotógrafo profesional de comunicación en Podemos tenemos si no me equivoco está Dani Gago que es un tío grandísimo y un fotógrafo de puta madre vale un saludo a Dani desde aquí pero ya está vale es que joder no sé es que has estado en el gobierno es que lo de no tengo dinero no me vale vale es que y que encima muchos vídeos que hagas sean una basura vale y hayan cosas que no se estén haciendo entonces no has querido afrontar la comunicación le has dado menos importancia también sé que es muy difícil pero tal yo por ejemplo un partido que creo que comunicativamente lo hace bien contra más lo veo es más Madrid yo creo que gasta mucho en vídeos más Madrid particularmente y creo que eso le puede ayudar ¿no? esa estrategia y por ejemplo también conozco Compromiss que en Valencia y siempre han parecido que comunicativamente son muy buenos vale entonces es que eso importa mucho y yo creo que Izquierda Unida Podemos y todo lo que aparezca tiene que despertarse un poco de la cosa comunicativa y empezar a dar la guerra por ahí porque es el contenido también en los vídeos porque hacer un vídeo de hablar tienes que ir a votar con sentimientos con corazón con alegría con ilusión tienes que ir a votar a una propuesta política por propuestas no simplemente de ir a votar por tener alegría de ir a votar ¿sabes? entonces estamos hablando de vídeos ¿cuáles son los vídeos de la extrema derecha? o sea pues una música patriótica y decir que hay que poner más banderas y en el caso contrario de la gran mayoría de partidos de izquierdas es decir que hay que ir a votar con alegría y eso también eso es un fallo lo que ha pasado en estas elecciones es que Vox ha presentado el mismo programa electoral en todas las autonomías en todas las autonomías y municipios incluso un programa electoral que hablaba de no sé qué de playas en sitios donde no hay playas como en Madrid o el centro de la península y demás o sea muchos problemas con eso de presentar el mismo para todos los municipios y Podemos que ha hecho un esfuerzo para presentar algo distinto algo más centrado en distintas autonomías incluso ha aprobado una ley del Vienda para poder poner topes a los precios de los alquileres en grandes ciudades al final es que todo eso ha quedado en nada porque tanto en Barcelona y en Valencia se perdió la alcaldía entonces no se va a aplicar eso y en Madrid es que ya era impensable de que se fuese a aplicar pero eso era una medida que realmente podría atraer a mucho electorado tanto de izquierdas o de derechas que tienen problemas para pagar el alquiler y esas soluciones que se presentan que se luchan por ellas que se aprueban en ley que pasa en Congreso el Senado y aparece en el BOE al final es que eso queda en absolutamente nada porque había que hablar de ETA y ese es un gran problema Sí, sí, sí de hecho el tema por ejemplo aquí con el tema también de la comunicación pues es que a veces los medios te invisibilizan mucho porque por ejemplo mucha gente comenta el tema de que Podemos siempre está en lo identitario e incluso solamente Podemos más Madrid tal y dices eso es falso si de las grandes medidas de esta legislatura solamente dos tienen carácter identitario que es la ley trans y el solo sí es sí ya está el resto son todas medidas materiales y te han valido para nada o sea esto de que las elecciones se ganan solamente con la economía y con tal bueno es verdad que el escenario económico no es bueno pero internacional comparado es bastante bueno y ha ido mejor y ha dado igual ha recibido un voto de castigo muy duro como decíais por aquí no sé quién lo ha dicho en Jedi's Islands igual la solución aunque nos puedas apelar a las emociones más primarias antes que al programa sí o al menos a las emociones como ha dicho Adrián lo de dato mata relato es falso es un buen lema pero tal Isa nos dices que desde el momento en que se humaniza las fake news las palacias y los medios ponen el foco en el contrario saben las puertas al fascismo efectivamente es un camino a la extrema derecha el tema es que vamos a tener que dar una vuelta como combatimos eso yo creo que también es interesante además del tema comunicativo se habla poco de la implantación territorial en los años 80-90 era muy común que en la serie de los partidos se hicieran cosas claro tú ahora entras a la serie de un partido y huele a eso a años 80 y años 90 y nadie va porque huele a política y nadie le gusta entonces buscar una manera de dar una vuelta a eso de que los partidos políticos puedan tener seres culturales despojadas un poco de ese halo político donde se monten actividades donde la gente pueda ir a pedir ayuda donde se monten ya no te digo reparto de alimentos pero donde se monten cosas para ayudar a la gente asesorías legales para el tema de derecho laboral no sé como solicitar el ingreso mínimo vital que se hacía en las sedes hacer hacer fiestas hacer encuentros lúdicos y y y que y que no huela a partido político que no huela que te van a comer la cabeza que de verdad los partidos políticos hagan un servicio a la sociedad y lo pueden aunque sea a través de una asociación o a través de lo que sea da igual pero que que la gente te conozca cara a cara que la gente te conozca que la gente sepa a quien dirigirse y ganarte a la gente uno a uno y que vean que no eres el monstruo que sale en los medios porque si eso tú lo haces en todos los pueblos y te ganas a la gente y luego consigues sacar un concejal y aprovechas eso para continuar echando un cable al final consigues pues lo que ha conseguido PSOE y PP algo de estos años que es una implantación territorial bastante fuerte es lo que hacen partidos como como Bildu por ejemplo las CUP como se ha tirado un 30 años así hasta que han conseguido cierta representación si buenas pandemia digital que se viene para acá que tal buenas pandemitos que tal hoy habéis acabado pronto que tal como como vais como ha ido nada nos pilláis pues bueno estamos acabando el debate pero estamos aún un poco en ello cuando estamos hablando del apocalipsis ultra como como ya sabéis todo lo que ha estado pasando la gran derrotas impaleativos de la izquierda este último domingo y bueno nos encontramos ya en la parte del debate intentando solucionarlo vale es decir aquí los tres sino hablando un poco de que errores pueden haber tenido y algunas soluciones no era un poco la idea yo realmente quería hacerlo en otro programa pero ya que estamos pues podemos hablarlo aquí por un lado hemos estado hablando del tema comunicativo vale es decir que creemos que parte de la izquierda alternativa le ha dado poca importancia hasta la fecha yo creo que por ejemplo exactamente en el caso de Podemos gracias gracias pandemia muchas gracias por dejarnos aquí la buena gente de pandemia siempre que son bien recibidos y recibidas con el tema comunicativo y que nos hemos puesto todos las pilas un poco tarde con ese tema y que no se le ha dado la importancia que se debía tener luego también por supuesto hemos estado hablando de los medios como te afectan de que a lo mejor la ilusión falla y todas estas cosas pero pero ojo vale y luego Adrián estaba diciendo algo muy interesante que es un poco el tema de volver a crear estructuras sociales vale es decir porque aquí Adrián lo que ha estado explicando es los partidos deberían tener sedes que no fueran la sede del partido es decir que no sea una sede porque una sede del partido solo se abren elecciones y para hacer reuniones y eso es un desastre porque no vale para nada que tuvieran sedes que no fueran partidistas o no parecían tan partidistas y que tuvieran un objetivo social para llegar a la gente y tener implantación territorial y representantes y representantes no pero es que por ejemplo hay partidos y formaciones que lo han hecho al revés es decir han conseguido abrir un local de alguna manera y lo han utilizado con un fin social y eso les vale para llegar a la gente porque si tienes implantación territorial te venga mal o te venga bien tú aguantas vale por ejemplo Izquierda Unida pese a que le ha ido mal en los pueblos aguanta mejor el tirón que podemos porque tiene implantación territorial es una cosa histórica ya muchos años y hay que donde han trabajado mucho pues tienen una implantación territorial vale entonces pues eso está claro que yo tampoco lo que ha dicho Adrián es muy bonito pero tiene un problema es decir el liberalismo y además el individualismo que ha ido ganando terreno sobre nuestras vidas los últimos 30 años que es importante recalcar esto porque nuestras vidas aunque no nos demos cuenta son mucho más individualistas que hace décadas han hecho también que estas estructuras sociales se deterioren cuánta gente vaya cuántas naciones de vecinos hay mi pueblo hay una que se ha formado hace nada todas el resto fueron destruidas no hay casi asociaciones que funcionen bueno hay unas cuantas grandes muchas otras han desaparecido ¿no? ¿por qué? porque la vida ya no nos permite hacer ciertas cosas y es una cosa difícil de revertir pero habría que pensarlo porque a la izquierda eso le viene muy bien es decir a la gente izquierda lo de quedar a reunirse y hacer cosas sociales y gastar su tiempo en cosas porque sí porque quieres ayudar a los demás le gusta vale entonces pues oye tal y además toda la gente que no le gusta la comunicación o no quiere dedicarse a ello tiene ahí un hueco perfectamente es que al final todos podemos hacer cosas sí pero es que esto se tendría que haber hablado antes no jodas claro pero ahora en plano de de unas elecciones generales no, no, no tienes un electorado que no lo has movilizado lo suficiente pero no para votar ahora hay que tirar de la hay que tirar de la parte comunicativa de la parte de la unidad y la estrategia de discursión ya la iremos viendo ahora hay que tirar de lo que tenemos a mano que tenemos muy poquito tiempo y aprender y a tirar para adelante si es que siempre nos hemos movido en la adversidad si es que esto no es nuevo tengo la derecha que mutada y tú ya ya si nos hemos comido ocho años del gobierno de Rajoy o sea que me estás contando sabemos lo que sabemos lo que es y si hay que movilizarse si hay que volver a recuperar las calles si hay que volver a replantear cosas pues lo haremos y ya está y la vida la vida es así la vida es así y si no fusilan no se han fusilado ya la ley de memoria histórica del año 2200 ya se acordaba de nosotros no pasa nada es que en Madrid en Madrid por ejemplo ha habido numerosas movilizaciones en contra de la presidenta Ayuso tanto para defender la sanidad como la educación y otros servicios sociales numerosas manifestaciones muy multitudinarias y al final es que has tenido una mayoría absoluta tenemos también que plantearnos como combatir esta manipulación mediática y parece que las redes sociales es una alternativa bastante buena pero en muchos sitios no llegan las redes sociales porque la gente de los sitios rurales o sitios que no son grandes ciudades realmente no usan redes sociales usan la televisión para informarse y contra eso hay que saber combatir y parece que Canal Red pueda ser una alternativa pero también es que también llega tarde por el tema de cómo movilizar al electorado y ahora que va a haber de repente unas elecciones generales cuando el electorado no está lo suficientemente movilizado porque se han visto los resultados electorales le tienes que pedir que vota una papeleta diferente porque se ha creado un nuevo partido y no se sabe realmente el electorado qué es lo que está votando y a quiénes está votando en ese nuevo partido va a ser muy difícil llegar a ilusionar a mucha gente por estas cuestiones de cara a las selecciones generales y también de cara al futuro porque la implantación territorial como bien apuntáis es una estrategia que lleva años si no décadas y claro es que Podemos es que no tiene no tiene una década siquiera sí 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 a ver bueno hola a la gente os voy a responder algunos que estáis comentando Dolores que eres de Valencia como nosotros has hablado un poco del tema de compromiso de Valencia sí hemos estado comentándolo vale no sé si te refieres a la noticia de lo de sumar que ahora si queréis hablaremos un poco de ello XMID dices que en tu municipio ha ganado un partido local haciendo justo lo que decía Adrián que lo malo es que es un partido que tiene ha subido corrupción pero que efectivamente es una buena idea en relación territorialmente siempre es positivo ¿cómo te crees que yo he aguantado en mi pueblo? ¿cómo te crees que en mi pueblo hemos sacado el 2% más que la misma coalición en la comunidad valenciana aquí como jabatos claro nos curramos nos curramos el pueblo bastante pero claro allí donde no han sabido montar una campaña adecuadamente o no han sabido tener implantación territorial o bueno pues simplemente el rival lo ha hecho mejor o no le ha favorecido las condiciones políticas lo tiene más complicado el que sabe moverse sabe llegar a la gente y sabe comunicar normalmente le puede ir mal pero tiene parte como una ventaja de base creo yo creo eh creo por supuesto de repente te llega un PSOE te compra toda la gente y hala te jodes o sea o un PP estas cosas suceden pero yo creo que es una buena estrategia yo creo que que se nos da que coño se nos da bien no sé si, si, si la verdad es que yo creo que si y por ejemplo aquí por el chat está diciendo Isa está diciendo la mejor forma de combate es el boca a boca pasar enlaces de programa de Twitch Youtube efectivamente aquí hemos estado trabajando en eso y es una cosa en la que hemos insistido mucho tenemos que que ayudar a los nuestros vale es decir tenemos que que pasar enlaces comunicar con la gente que conocemos enseñarles y bueno yo creo que que el tema electoral nos va a ayudar un poco ahora pero acabo de de responderos un poco user the site dices has hablado un poco de la división ¿no? de los medios Spanish Revolution el salto tal y si te lo has dicho que al descubierto el salto a la misma hora eso no se hace y supongo que vais un poco por esa idea vale de primeras yo creo que estamos antes que el salto que no es una puya porque los medios si que es normal que hayan muchos de hecho cuanto más medios hayan mejor ojo ahí tenemos a la extrema derecha que tiene un millón de medios muchos de ellos que no lee nadie pero ahí están todos los días publicando cosas vale y dos el problema en Twitch es que un horario bastante bueno es de 7 en adelante vale y Spanish Revolution tiene el horario a la misma hora para que la gente no se líe y eso tiene muy mala solución porque es que la gente no emita pero claro hay gente que dice pues yo si que voy a emitir sabes es una putada pero ojo es totalmente una cosa positiva como pasó con la extrema derecha que que haya muchos comunicadores comunicando aunque parece que pueda ser ineficiente porque la gente no puede consumir todo el contenido al final lo que puede lo que hace como bueno exacto como dice Marta es bueno porque puedes politizar a más gente y acabar llegando a más gente sabes en Twitch si que es un problema porque compites y eso es lo malo pero bueno confiamos que al final es algo positivo y Marta dice a ver si nos animamos más mujeres totalmente el tema de la escasez de mujeres comunicadoras es horrible vale entonces chicas si tenéis ánimo saltad adelante porque porque tal vale Torrado es una idea muy interesante yo creo que eso lo podríamos desarrollar más en otro programa de hecho yo creo que estamos trabajando un poco un poco en ello a mi la verdad es que la idea de nuestra parte de la batalla cultural es muy interesante vale o sea estamos trabajando pero bueno ahora ya si queréis pasamos un poco ya el último bloque desde el foco para no dilatar mucho más la sección que es un poco sumar elecciones generales y sumar como sabéis Pedro Sánchez comunicó hace unos días que íbamos nos vamos a elección el 23 de julio elecciones generales en España yo particularmente al principio me quedé un poco sorprendido incluso pensé que era una idea realmente horrible una idea cuyo único objetivo era destruir a izquierda alternativa y quedaría inmediatamente el gobierno a la extrema derecha o a la derecha y a la extrema derecha pero recapacitando mejor pues bueno sí que creo que va un poco por ahí pero puede tener más sentido del que parecía en primera persona vosotros qué pensáis cómo lo veis sí bueno sumar tiene grandes defectos en sus inicios o sea generar ahora un partido político bueno es que antes era una plataforma política pero ahora desde ayer es un partido político y el electorado de izquierdas que no se ha movilizado lo suficiente o que no ha visto que los resultados electorales sean buenos ahora tiene que ir a votar de nuevo otra vez a unas elecciones generales con una papeleta nueva y con listas nuevas que realmente se están todavía gestando y va a pasar prácticamente lo mismo o peor que la gente no se siente identificada con lo que se está proponiendo porque no se está generando una ilusión o sea que se crea un partido es una cosa muy fácil que lo puede hacer mucha gente yendo al Ministerio de Interior pero tener una militancia para un partido es algo muy diferente y sumar pues está empezando pues con una agrupación de diferentes partidos pero aún así aunque se agrupen todos los partidos que se están nombrando realmente no hay aún una identidad en torno a una formación política no hay esa identidad hay una persona que es Yolanda Díaz que va a ser la líder que eso ya lo sabemos todos pero realmente no hay una militancia que se siente identificada con unas propuestas claras que se han de sumar o por una formación en su conjunto que en diferentes territorios sea representada por este número de personas realmente no hay eso y ir a unas elecciones generales sin una militancia que se haya movilizado lo suficiente para apoyar a sumar desde el inicio ahora tienen que movilizarse en 50 días o menos para ir a votar a una formación totalmente nueva va a ser muy muy complicado y aunque se se obtenga la unidad total como decía en el programa de Jordi Évole la propia Yolanda Díaz salir el día después de las elecciones a darse un abrazo y la mano y todos sonriendo de que ya hay unidad como decía la propia Yolanda Díaz eso no se lo cree nadie a ver yo creo que lo de sumar está apoyado en un hiper liderazgo como en su momento Pablo Iglesias ya está o sea Yolanda Díaz es una figura política capaz de atraer a votante que viene de diversas de diversos ámbitos que no genera la animadversión que generan figuras más afines a Podemos como Pablo Iglesias y que por lo que sea bueno pues cae bien funciona y el CIS así lo demuestra por lo tanto crear una marca nueva que aglutine y que se pongan unas normas iguales para todos y que la lidere Yolanda Díaz estrategia política no es te puede gustar más o menos a nivel de interés partidista te puede provocar lo que tú quieras pero no es una mala idea y el desconocimiento de la papeleta o de las siglas aquí no es relevante primero porque machacan en la televisión hasta la saciedad con el tema y segundo porque Yolanda Díaz es una de las pocas políticas de este país y casi todo el mundo parece que conoce entonces y en general muchas de las cuestiones que se queja el votante medio de Podemos o de la izquierda alternativa a la gente normal le suda los cojones suda los cojones que si una traidora que si no sé qué es es que mira lo que ha dicho mira lo que ha pactado mira lo que ha hecho aquí mira como tal que la gente le da igual me cae bien la voto me cae mal no vale y poco más y cuatro tonterías más entonces yo cuando veo mucha gente que me dice pero como vamos a pactar ahora con esta gente o lo mal que me cae lo mal que lo ha hecho aquí lo que nos ha dicho que da igual que al votante le da lo mismo y a mí sinceramente yo este proceso que estoy viendo entre Sumar y Podemos me recuerda mucho al que hubo entre Podemos y Izquierdo mira al principio recuerda muchísimo solo que ahora Podemos está en la posición que está ahí que la unidad y sumar ahora hasta la posición de fuerza pero es un proceso así un proceso muy similar eso tiene su parte negativa pero la parte positiva es que seguramente acabarán sumando y se reinventará la marca y si una vez se reinventa la marca y se llegue a tener cierta cuota de poder y ese espacio se pueda salvar que yo creo que se puede hacer lo que hay que hacer es a partir de entonces hacer las cosas de manera diferente y sobre todo muy importante a partir de todo lo que hemos dicho una vez se llegue a tener cierto poder institucional se llegue a ciertos territorios se hagan ciertas cuestiones luego también hay que hacer hay que saber hacer política que esa es otra parte esa es otra parte vale pero bueno eso se verá eso ahora para las elecciones no nos sirve eso es a posteriori si es que como dice Isa y se ha prohibido en el chat sumar resta resta ilusiones porque realmente no se está ilusionando a la gente lo suficiente para unirse a esta formación que sumar el objetivo es que la vicepresidenta del gobierno sea la presidenta del gobierno pero que más va a cambiar en la vida de la gente en torno a propuestas como como ha sido la 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 participación de Yolanda Díaz cual ha sido su participación en la campaña electoral eso también habría que analizarlo porque yo que vivo en Madrid es que realmente no la he visto realmente hizo un mitin en la calle andando con un representante de Podemos en Alcorcón y otro otro paseo durante durante San Isidro pero no hubo realmente un mitin para apoyar ya sea a Podemos o a la izquierda alternativa o a ambos en diferentes mitines no hubo realmente un apoyo claro y ahora que mucha gente lo ha visto claramente que no ha habido un apoyo por parte de Yolanda a sus representantes políticos regionales o territoriales ahora son ellos los que tienen que movilizarse y dar totalmente su apoyo a Yolanda o sea va a ser muy difícil conseguir esa esa reciprocidad porque no no ha habido no no lo han visto eso lo que han visto es ir a ir que fuese Yolanda apoyar en Común Podem en Barcelona pero realmente no ha habido ese apoyo y estás nombrando simplemente que la situación que estamos viendo es de la coalición anterior entre Podemos e Izquierda Unida y es que hay muchísimas más sensibilidades que se han visto enfrentadas durante las elecciones municipales y autonómicas como es Podem y Compromiso en Valencia va a haber ahí también muchos problemas para poner junto juntas a muchas gentes de diferentes ideologías y militancias y también en Canarias lo estamos viendo con el proyecto Drago y si se puede Podemos y en otros territorios igual o sea es un gran problema y en Andalucía no se acabó bastante bien de solucionar este problema de unir diferentes partidos políticos y a última hora diez minutos antes del cierre de las listas ir ahí con todo solucionado malamente no esto se tiene que solucionar mucho antes y no esperar a los diez últimos minutos porque va a acabar muy mal y se vio en Andalucía que aunque aunque se cerró eso como se cerró la gente no se sentía ilusionada e identificada con una formación nueva con unas siglas nuevas y con caras nuevas que estaban enfrentadas anteriormente que eso lo veían antes y lo siguieron viendo durante la campaña electoral en Andalucía si va a haber unidad tiene que ser totalmente una unidad de todos los líderes políticos pero también de todas las formaciones políticas y esa unidad se tiene que tejer con bastante tiempo y yo espero que se haga bien en diez días veinte días que es el plazo para diez días para presentar la coalición y veinte días para presentar unas listas no sé cómo van a ser las primarias o no o si se van a hacer o no y después cincuenta días para unas elecciones todos estos plazos son muy cortos cuando se han pasado seis meses en un proceso de escucha que no ha dado realmente resultados a ver sí sí yo creo que puedes tener razón vale Cesar y que desde luego yo creo que sobre todo está representando una parte de la gente yo creo que mucha gente en el chat comparte un poco tu opinión claro el problema es aquí lo que ha hecho Pedro Sánchez ¿no? y por qué lo nombro porque a mí la jugada esta que ha hecho nos obliga a actuar y ya está yo la jugada de Pedro Sánchez por aquí por ejemplo decíais que era una jugada para volver al bipartidismo opino que también se puede interpretar así desde luego es una jugada que beneficia al Partido Socialista pero ojo posiblemente cualquier alternativa de izquierdas o sea posiblemente el bloque de izquierdas es su conjunto e incluso quizá la izquierda alternativa no sabemos si estarían mejores posiciones ahora o en diciembre ¿vale? porque una de aquí a diciembre veríamos si Pedro Sánchez no le corta en la cabeza a su gente porque lo ha perdido todo ¿eh? ojo veríamos si va a aguantar y cortarle y aunque Sánchez causa mucho odio poner a alguien nuevo ahora es fin de ficción no puede lanzar un personaje desde cero que cause simpatías y convenza a la gente porque no lo tiene el PSOE entonces no puede hacer a lo mejor tiene una idea loca como poner a García Pei o una cosa de estas ¿no? entonces se ha evitado una revolución interna con esto dos obliga a la izquierda alternativa a actuar imaginaos el proceso de destrucción que viviría la izquierda alternativa pues tomar los resultados los próximos meses parte de Podemos pidiendo dimisiones gente dimitiendo en compromiso en una guerra sumar viendo con qué parte del pastel se queda todo eso se acaba porque te presentas o no te presentas la guerra interna la debías que dejar para después ¿vale? por supuesto el PSOE juega a intentar eliminar la izquierda alternativa es votarme todos a mí ¿vale? pero yo creo que sabe que eso tampoco es verdad ¿no? porque hay mucha gente que jamás va a votar al PSOE da igual que sea la única la única oportunidad ¿no? entonces yo creo que la jugada del PSOE tiene tiene de Pedro Sánchez mejor dicho tiene tiene más vertientes de las que puede parecer y y puede tener cierto sentido yo entiendo yo entiendo por ejemplo el tema que estáis hablando ¿no? por ejemplo Marta y tal hay gente que está muy dolida con el tema de sumar yo entiendo yo entiendo que hay mucha gente de Podemos que se siente dañada traicionada hay gente de Compromís también que tiene un asco a Podemos espectacular pero ¿qué hacemos? en un escenario como el que tenemos es que por ahí estoy viendo gente que dice prefiero que gane PP y Vox y así no da tiempo a reorganizarnos tal claro a ver seguro que llegas a fin de mes porque para decir que prefieres cuatro años de gobierno de derechas para así que tu partido a quien quiere votar se pueda reorganizar yo lo siento pero no puedo compartir prefiero un mal menor ahora que me permita mantener la visibilidad la representación y la presión en las cámaras y aprovechar los cuatro años para reorganizarme yo no quiero que gane PP y Vox y mira que a mí un gobierno de PP y Vox yo voy súper bien me tengo mi trabajo ajo no lo voy a perder vivo de manera súper desahogada a mí mientras no vayan los nazis por la calle no me va a pasar nada y aquí hemos tenido gobierno del PP a expuertas y he sobrevivido y te digo más al descubierto le vendría genial un gobierno con Vox nos va a dar contenido a expuertas pero hombre no quiero eso porque me beneficie a nivel político yo lo que quiero es que la derecha no toque un escaño y si tengo que voy a un mal menor yo lo voy a hacer y te lo dice un anarquista yo lo voy a hacer que luego me defraude luego es una putada bueno pues ya veremos qué hacen pero es que esto que decir de no es que sumar en neoliberal es que mira esto es que mira lo otro son cosas que de verdad que solamente nos importan a los que estamos aquí y a cuatro personas más no representa es una burbuja política es una cámara de eco no representa la realidad la realidad que yo se me pongo de ejemplo a mi familia que es una familia supermedia está como muy en la medida de muchas cosas votando el peso de toda la vida descontentas con todo todos los políticos roban y todo esto es Podemos no me gusta aunque no soy muy bien ¿por qué? porque no me gusta y porque hay cosas porque no me gusta pero mira la Yolanda esa me cae bien yo igual la voto si se presenta y fin el fin del análisis político es ese ya está es que de verdad que la gente no va mucho más allá muchas veces hay gente que sí de verdad que hay gente obrera y gente de luchas sociales que tiene sus intereses en la que más o menos te puedes apoyar pero ciudadano medio ese 20-30% de abstención le llama al IRPF lo que te quitan de verdad que no que si hay que apoyar un mal menor para que no se acabe el mundo yo lo acepto mucho pero no podemos permitir que un partido que niega el cambio climático esté cuatro años en el poder es que no nos lo podemos permitir que ganen 200 Yolanda 200 que hace faltar hombre un tío como Abascal de verdad para que así no hace tiempo para organizarnos hombre no 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 lo siento pero no es mi opinión la cuestión es importante porque sumar es necesario y es la única la única opción que hay que haya unidad de las izquierdas en torno a un proyecto político para poder hacer algo en las elecciones o la alternativa es hacer nada porque como hemos visto la división de las izquierdas al final no ayuda en nada con una ley electoral como la que tenemos y enfrentándose contra simplemente el partido corrupto del PP y el partido de la extrema derecha de Vox contra dos si generamos tres o cuatro partidos de izquierdas en contra de eso vamos muy mal lo que ha apuntado Juanfran es muy importante que Pedro Sánchez que no que no el PSOE ha decidido adelantar unas elecciones generales de esta manera sabiendo que la izquierda no está preparada porque obviamente no está preparada es una vida y sabiendo eso Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones para sinceramente volver al bipartidismo porque sabe que los resultados van a beneficiar bastante al PSOE que mucha gente va a ver en el PSOE el partido que actualmente está gobernando una especie de voto útil para votar en contra de la alternativa que es el PP y Vox y va a haber mucha gente que prefiera en vez del lío de las izquierdas que no se sientan identificados con lo que se va a presentar de aquí a 10 o 20 días que al final decidan votar al PSOE y pensar que eso es una es una especie de voto útil que no es y que no va a ganar las elecciones por sí solo obviamente que no y y se va a volver al bipartidismo y el PSOE sabe que la vuelta al bipartidismo le va a beneficiar notablemente porque en las elecciones del 23 de julio el PSOE sabe que va a obtener más de 100 diputados a pesar de todos los problemas con la pandemia y con y con y con la guerra de Ucrania y demás el PSOE sabe que es de seguro va a obtener sus 100 o más diputados en el Congreso de los Diputados y estar en la oposición como la segunda fuerza política con opciones de volver a gobernar es una es una opción que aunque sea la opción mala para ellos si si esa opción supone acabar con un rival político como como ha sido Podemos que llegó a plantarle cara en en años anteriores y ser una alternativa incluso preferida por los españoles al PSOE en numerosos sitios al final el PSOE sabe eso y Pedro Sánchez lo sabe y sabe que no tienen líderes territoriales actualmente en el PSOE que le puedan decir lo contrario y Pedro Sánchez va a seguir controlando la maquinaria del PSOE y y el plan B de adelantar las elecciones sabiendo que que su socio de gobierno no está preparado y puede optar tanto a ganar en solitario que es una opción que no se contempla realmente viendo las encuestas actuales o estar en la oposición teniendo más de 100 diputados y ser una oposición bastante sólida y fuerte que va a resaltar todos los problemas que tiene el PP metiendo a la ultraderecha en el gobierno en el consejo de los diputados diciendo tonterías continuas para recortar derechos sociales y se centrar únicamente en la batalla cultural y no la economía al final al PSOE eso le beneficia las cuestiones y las izquierdas estamos preparados para hacer lo mínimo que es un pacto de mínimos es decir todos los problemas los dejamos atrás hacemos como en Uruguay acordamos un pacto de mínimos es decir si nos juntamos y obtenemos votos suficientes para un futuro gobierno publicista cumplir al menos un pacto de mínimos en los que todo el mundo esté de acuerdo o seguimos diciendo que este dijo esto el otro hizo lo otro y seguimos con las puñaladas continuas todo en abierto y sin solución y pidiendo dimisiones por todos lados cuál es realmente la alternativa en las izquierdas si no hay realmente unidad o simplemente aceptar lo que se nos viene totalmente totalmente la verdad es que César va un poco por ahí la verdad es que estamos otra vez en esa dinámica de susto-muerte como también habéis señalado en el chat yo sé estoy viendo a gente que dice yo es que a Yolanda no la quiero votar y tal yo creo que desde luego ha habido un conflicto muy grande entre Podemos y Yolanda en muchos casos justificado porque Yolanda no ha querido saber nada de la gente de Podemos en muchos casos y es normal tener un sentimiento de rencor pero el rencor la verdad es que no nos ha llevado a ningún sitio es muy difícil hacer borrón y cuenta nueva muy difícil pero es que esta constante pugna es la que nos ha llevado un poco a esta situación más país es una escisión de Podemos que se hizo con rencor por la derrota que hubo dentro y que al final fastidia Podemos y a su vez empeora cualquier posible resultado de más país el proyecto Drago se perdió la alcaldía de Madrid con más país con esa división el proyecto Drago está porque al ver Canarias está súper enfadado con Podemos bueno con Unidas Podemos no con Podemos con Unidas Podemos y porque cree que no fue apoyado por su partido y por las ciudades de al lado y dice pues me monto mi partido y eso ha valido para perder Canari y ayuntamiento y tal entonces aquí con el ojo por ojo al final todos ciegos con compromiso que antes estaba en Podemos ahora mismo ha rechazado durante las elecciones del 28M formar una coalición y se ha perdido Valencia entonces al final todas estas rencillas al final todas estas divisiones y los golpes de pechos para ver quienes más de izquierdas al final lo que hace es que la derecha gane terreno y la ultraderecha esté ahora mismo en las instituciones están ahora mismo en Castilla y León van a entrar ahora en Valencia van a entrar en numerosas ciudades en las instituciones de numerosas ciudades en Andalucía parece que van a entrar también en Extremadura van a entrar en las Islas Baleares o sea realmente nos damos cuenta de una solución clara y que se hace y se hace como está haciendo EH Bildu que es porque EH Bildu no es un partido es una coalición de varios partidos donde se ha acordado un pacto de mínimos de decir por lo menos a esto vamos a llegar y por lo menos esto que acordamos lo vamos a cumplir y no vamos a pedir más porque cada uno puede pedir más y todo el mundo puede pedir que se implante la república todo el mundo puede pedir que se apruebe una ley contra la trata de mujeres todo el mundo puede pedir extremos que son legítimos todo el mundo puede pedir que se acabe el capitalismo tú puedes pedirlo pero o acordamos un pacto de mínimos para poder aglutinar una militancia que permita crear un gobierno progresista para un pacto de mínimos o no se consigue nada y en el país vasco EH Billu ha conseguido pues unos resultados bastante positivos estas elecciones y es el único que puede decir que puede decir que ha logrado algo y no están enfadados ni están pidiendo dimisiones como se está pidiendo en la izquierda o pacto de mínimos como en el país vasco en Uruguay en muchos sitios donde la izquierda ha conseguido tener gobiernos progresistas para hacer algo o simplemente les damos les abrimos las puertas a la extrema derecha en las instituciones si la verdad es que ya te digo estamos en situación compleja y no hace falta ser amigos es decir yo entiendo que puede haber mucho rencor y sobre todo no creo que podamos decir ala vamos a elecciones y somos súper amigos y todo va a ir bien vale pero es verdad que la pelea constante no nos ha ayudado en nada es que por ejemplo porque hagas una idea ¿no? ¿cuál ha sido el gran debate de la izquierda hace un mes? la pugna entre Podemos y Sumar que era muy legítima ojo que es verdad que habían partidos que pasaban de ti y con lo que querían eran que les dieras tus votos gratis vale y que eso no podía tolerarse pero ¿qué ha pasado? ¿no? negarnos de existencia o tal pero ¿qué ha pasado? pues con esa pugna que ha sido que hemos estado ¿cuántos meses? 3-4 hablando de eso principalmente pues lo que ha pasado es que ese proceso de escuchar pues lo que ha pasado es que Podemos ha bajado un montón y también sumar ojo vale entonces entonces pues al final a lo mejor sin querer que tengas que llevarte bien y ser súper amigo habrá que intentar superar esto es verdad que ya las señales son malas porque por ejemplo esto que ha hecho que estéis comentando mucho por el chat compromiso en Valencia no tiene ningún sentido estas exigencias es decir esto de nosotros llevamos el cabezas de lista en cada provincia y que no vengan candidatos de Podemos con nosotros eso muy mal además cuando hace dos semanas Valdovi decía que que esto no era que nadie iba a hacer acuerdos bilaterales con Sumar que Sumar era una coalición de todos sentaban a hablar ¿no? entonces eso es muy mala señal pero es verdad que que ojo o cambiamos las dinámicas y dejamos de pegarnos en público todo el rato y destriparnos o nos vemos en el futuro ya el tema es ese esto que ha hecho Compromise es contrario a lo que hicieron el 2 de abril en Magaliños donde decían que iban ahí a apoyar a Sumar sin negociar nada y sin pedir nada sin imposiciones como ellos decían y ahora están pidiendo pues eso ser las cabezas de listas en Valencia en todas las regiones en Valencia y no tener a nadie de Podem en sus listas o sea directamente están pidiendo la desaparición de Podemos y no están pidiendo primarias ni nada o sea Podemos cuando estaba negociando con Sumar estaba pidiendo que la gente decidiese quién estaba en las listas para presentarse a unas elecciones generales porque eso eso importa de cara luego al electorado para que se sientan identificados la gente tiene que votar a la gente con la que se siente más identificada no es que en un despacho o puerta cerrada se hiciese lo que se hizo en Andalucía y luego la gente no se sentía identificada identificada o identificado con la candidata de Izquierda Unida que se presentó en Andalucía que no era una candidata realmente conocida a nivel regional en comparación con otros candidatos entonces si vamos al modelo de Andalucía vamos a ir muy mal porque en Andalucía acabó la cosa muy mal si se quiere negociar se tiene que negociar con con actitud positiva para ello se tiene que dejar todo atrás como has mencionado pero también se tiene que dar el brazo a torcer en una negociación para pedir mínimos pero si no te dan los mínimos realmente vamos muy mal de cara al futuro en las izquierdas y si se quiere solucionar esto de verdad se tiene que dar cabida a todo el mundo en esto que se vaya a sumar y al final se está inclinando más la balanza de Yolanda Díaz en torno a determinadas personas o determinados partidos que realmente a un apoyo claro a todas las formaciones porque Yolanda Díaz no está dando un apoyo claro a todas las formaciones políticas y un ejemplo claro es lo que hizo en la entrevista de Jordi Évole en un programa de Prime Time dedicó su tiempo a criticar a una formación política o a los representantes de una formación política que de hablar de su idea de país o de sus proyectos políticos y ahí vamos muy mal y si en el futuro se hacen más entrevistas de este estilo vamos muy mal totalmente pero bueno Yolanda Díaz y Podemos y en ese caso Yolanda Díaz la fastidió y lo intentó arreglar un poco en campaña yendo a los sitios que yo creo que lo hizo mal por aquí habéis comentado que sus reasores es para darles de comer aparte yo creo que también porque manejan muy mal los tiempos la verdad no iba a los sitios iba a pasearse porque tú vas a un sitio vas a hacer un meeting y participas en un meeting no vas a darte un paseo para hacerte fotos bueno eso ya es cosa de estrategia política que podemos entrar en ello pero es verdad que por ejemplo lo de aquí de Valencia de apoyar a Valdovi de apoyar a Ribbo en el ayuntamiento y a Héctor en la autonomía pues no tuvo tampoco ningún sentido vale entonces yo la verdad es que la comunicación de Yolanda Díaz me preocupa porque tampoco es muy buena su figura es mejor que su comunicación bastante mejor sabes sí lo que estáis diciendo entonces pero claro te digo si estamos aquí enredados siempre en lo que me hiciste si lo que tal ya sabemos el resultado cuál es el resultado es perder todas las comunidades autónomas todos los municipios y ya está y tener la razón que tendremos la razón en nuestras casas y en nuestros debates de Twitter entonces esto es una reflexión que luego cada uno puede hacer un poco lo que quiera y tal yo por ejemplo lo que sí que he notado es que hay mucha gente bastante izquierda dispuesta a votar al PSOE a mí me ha dicho mucha gente de como la izquierda alternativa como la izquierda toda la izquierda del PSOE no se aclare en una candidatura yo voto al PSOE que es el objetivo claro que es el objetivo de Pedro Sánchez ojo siempre ha sido el objetivo vale también de esto entonces veremos sabes qué pasa y Andrés me dices aquello de programa 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 creo que antes lo has repetido lo importante que es el programa yo sinceramente creo que el programa le importa muy poca gente creo que le importa la gente de este chat y no todas no todas vale yo he hecho programas municipales he ayudado y yo creo que nos han pedido en toda la campaña 4 o 5 veces no sé hay gente muy cafetera que te los pide y ya está y Vox que hace pues el nuevo programa para toda España vídeos con Abascal con la bandera y triplica con fejales ya está vale una cosa a ver puede funcionar bien coger dos o tres propuestas estrella y machacar hablar mucho de ciertos problemas coger un programa de mínimos y explicarlo a la gente hay cosas que pueden funcionar pero yo creo que es el 20 o el 30% del discurso funciona incluso mejor hablar de los problemas y hablar de las necesidades que hablar de soluciones o de propuestas en mi opinión pero bueno eso no quiere decir que no haya que hacerlo simplemente que la comunicación gire todo el tiempo en torno a las propuestas yo creo que también hay que hablar de otras cosas hay que apelar un poco a ciertas emociones hay que contraargumentar al legal político es decir se puede hablar de muchas de muchas muchas cosas también es verdad que se puede vender el programa como un fin en sí mismo como diciendo aquello de bueno somos los únicos que por lo menos hablamos de cosas importantes mientras uno se está hablando de ETA nosotros por lo menos hablamos de cuestiones constructivas pero tienes que saber venderlo cada cosa que hagas en política tienes que saber venderla si no 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 funciona pero bueno me puedo equivocar que hablar de comunicación política mediante de forma categórica o mediante axiomas sería muy osado por mi parte y con esto estoy leyendo muchos comentarios en el chat riendos de The Vox y de tal y de la derecha yo justo al principio del programa que no estabais he ido por el lado contrario a mi me ha hecho mucha gracia de a uno de derecha le das la bandera y la canción y ya está vale y dices efectivamente vale eso puede llegar a funcionar pero para que han llegado a como hacen la canción como hacen el vídeo que temas tocan las emociones que todo sea emocional eso tiene un trabajo detrás muy grande y es un trabajo que la extrema derecha la derecha sí que ha hecho y que la izquierda alternativa no hace seguimos con el dato matar relato con desmentir con el programa con tal y no funciona hay cosas que no funcionan y estamos emperrados vale en que tiene que ser así entonces tenemos que dar una vuelta no tenemos recursos es que eso es un tema yo de verdad si vierais cuántos libros de derecha se han publicado los últimos cinco años y cuántos libros de izquierda reflexionando sobre lo que la izquierda en España te tiras por un puente muchos más desde derecha y extrema derecha y ya no hablemos de think tanks que tú te ríes de jaja han abierto un think tank que son cuatro ricos y tal y que no se ve para nada ya pero mira ahí están haciendo algo ya lo mejor dan con alguna idea buena que nosotros no lo estamos haciendo y es una asignatura pendiente vale entonces mucho cuidado con reírse con la extrema derecha de que tal no sé qué no sé cuántos que ojo es verdad que son ideas simples y que se viralizan y que tal pero muchas tienen mucho trabajo detrás vale la cuestión es que hay que destacar los grandes defectos que tiene la extrema derecha y el PP con la corrupción sin ninguna duda por ejemplo en Madrid en el municipio de Parla Vox tenía una concejala que fue detenida en una operación contra el narcotráfico y se encontraron y se encontraron numerosas armas y tal y era la líder de esto de una network de narcotráfico y al final lo que pasó después de las elecciones es que en Parla había mejorado Vox sus resultados en comparación con las anteriores elecciones sí sí claro sí sí entonces ahí hemos fallado en la comunicación estamos dedicando mucho tiempo a desmentir bulos que hay que hacerlo pero al final nos marcan yo estoy en Parla y en papel o Parla en papel o Parla con una bolsa de coca o sea en papel o Parla una candidata que fue detenida ella y su marido por un tema de esto de drogas y demás y luego ves a la representante de Vox en el debate por la asamblea de Madrid hablando de de inseguridad ciudadana pues es que realmente era el chiste y hay que hay que resaltar esos grandes defectos hablando del programa dice Isa Isa prohibido en el chat que en Madrid el PP ganó con un 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 blanco y al final es que ellos no dedican tiempo a hablar del programa porque su programa es simplemente menos impuestos para los ricos y menos servicios sociales para para la la gran mayoría de la gente y eso realmente no les interesa hablar de un programa la cuestión es que si en tu programa tienes medidas que van a mejorar la vida de la gente tendrías que destacarlo muchísimo más y hablar únicamente de ello y cada vez que un periodista de cualquier medio te venga a preguntar de la última chorrada que ha dicho Ayuso de que si ETA está viva o que o que ha dicho Vox de que de que el presidente Sánchez es un dictador autócrata que que está que está mandando pulvos químicos en las nubes de del cielo de de las ciudades al final es que si dedicamos tiempo a eso y no hablar de los problemas de la gente tenemos que encontrar un equilibrio para poder conectar con la gente con el tema que nosotros queremos no con el tema que la extrema derecha o el partido que es una organización criminal según la justicia española quiere si totalmente aquí estáis estáis hablando un poco de que la comunicación no funciona de que más no se puede hacer hablando un poco de que tal esto es imparante no pero esto es de lo último y es mentira es decir yo creo que la izquierda se ha puesto muy poco las pilas con la comunicación hay muchísimo que hacer y se ha hecho muy poco lo cual ha sido una pena porque estabas gobernando y podías dedicarle dinero a hacer hacer redes que funcionase vale pero bueno ya está tampoco podemos y por ejemplo hay un problema de los medios van contra nosotros es cierto es ciertísimo pero es que a la gente no le importa es que le importa muy poco nos importa a nosotros y es una putada yo la mayoría de gente o incluso de amigos que son de izquierda es que le digo es que Ferreras conspiró contra Podemos hacen ya y ya lo sé pero cabrón y te da igual y es una persona de izquierdas ojo vale y dices que no me importa es que pues sí conspiró pero es que no me cae bien Pablo Iglesias no me cae bien Irene Montero y dices pues yo que sí que quieres que te diga entonces al final es una persona que se informa con Vicente Vallés y Ana Rosa Quintana no de verdad que somos de izquierdas es una persona que no ve la tele y que de izquierda es de un chico joven y le da igual lo tiene claro si te desparas las motos igual tiene claro que no pues bueno tampoco como tampoco muy afina podemos pues bueno que reviente si es que no le caen bien entonces es que hay que pensar que a la mayoría de la gente todo esto le da igual si un partido desaparece y luego crece otro o gobierna uno o gobiernas otro le preocupa una fracción muy importante de su vida o sea muy poco importante de su vida una fracción muy limitada entonces como oh la de Bacler de la izquierda y pues vale yo me tengo que levantar mañana a trabajar también es que le da igual si desaparece un partido crece otro es que seguramente ni se sepa cuantos partidos hay es que los medios conspiraron para derribar a un partido bueno pues que putada no se no es solo los medios cuando el PP estaba gobernando el gobierno de Rajoy con el ministerio de interior crearon una una red de policías corruptos con Villarejo para generar noticias falsas para que los medios atacasen a Podemos quizá hay que claro quizá hay que saber venderlo es en plan robaron tu dinero para apoyar a un partido político que va en contra tuya quizás quizás el enfoque que hay que darle es saber es saber vender un poco la historia pero es que mira lo que ha dicho César mira fíjate Ferreras conspiró para destruir a Podemos gastaron dinero público en hacer informes falsos desde la policía con un ministro para destruirte vale y le preguntas a la gente y le preguntas a la gente le da igual y que te has comido un 4% ya está es que es que le escribí el informe PISA fue un grupo de policías a la orden de Villarejo que estaba a la orden del número 2 del ministerio de interior para para luego utilizarlo en medios como Ok Diarrea y muchos más o sea desde el propio ministerio desde el propio gobierno se estaba creando basura para que los medios la difusiesen la dispersasen y al final pues la gente al final se ha quedado con eso pero no se ha quedado con lo que es lo importante que ha habido gente en la cárcel por estas cuestiones del ministerio de interior e incluso el propio Villarejo estuvo en la cárcel y eso es tremendo e incluso este operativo policial también estuvo coordinado para destruir pruebas que implicaban al propio Partido Popular en la corrupción incluso se cruzaron a la familia del tesorero del PP Bárcenas con una punta de pistola o sea es que vivimos en un país donde se han superado todas las líneas rojas en democracia y seguimos como si no pasase nada y el PP ha ido a celebrar los resultados electorales en una sede que está confirmado por la justicia que fue reformada con dinero ilegal que tenía Bárcenas en unas cuentas suizas en un paraíso fiscal que había obtenido de donaciones de empresarios que eran amigos del PP y está todo documentado todo 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 en papel condenas que están en firme Bárcenas está en la cárcel y la sede del PP está reformada con dinero ilegal para las charlas que y los 20.000 millones del ministerio de mandanos todos los resultados electorales y los ocupas que pasa con los ocupados dieta que pasa con esta es que es que es el problema mediáticos es que es el problema pues te digo que mira a mí hay una frase de un amigo que me cambió un poco la vida que es que él me lo dijo al principio de Podemos cuando podemos empezó a ir un poco mal y me dijo es que nos estamos equivocando con el discurso porque no nos damos cuenta de que somos muy diferentes a la mayoría de la gente vale y yo dije no hombre somos así pues pues tal cual me decía es que este discurso que estamos haciendo que a mí de gente no le importa todas estas cosas de las que hablamos tanto y de verdad que yo cada año digo es que no están informadas vale ya pero incluso aunque les informes porque por ejemplo el Ferreras Gate tuvo algo de eco vale y nos importó a la gente de izquierda a los politizados a los otros pues sí o incluso te dicen sí sí Ferreras conspiró sabes esa es la entonces te digo que hay que darle que hay que darle una vueltecita un poco al tema de la comunicación y de marcar agenda que también lo has dicho antes César es que es que estamos hemos perdido cuatro años en la defensiva cuatro años hay que salir de esa dinámica hay que empezar a intentar marcar agenda e incluso inventar palabras nuevas utilizar conceptos nuevos ideas nuevas que puedan funcionar porque esta la defensiva siempre no funciona así que estamos todas asediados por narrativas que al final cuelan y está claro que es cosa de la agenda mediática vale sabemos que los medios van a destruirnos y van a destruir la izquierda alternativa ¿qué hacemos? es decir porque como ha dicho alguien por aquí todo el rato llorando de eso que es una realidad o sea no es llorar porque es cierto es lo que está pasando pero vamos a tener que hacer algo en algún momento entonces yo por ejemplo yo opto por intentar abrir nuestras propias redes de izquierdas apoyar a nuestros creadores intentar politizar y convencer a la gente apoyar económicamente siempre que podamos que es algo muy importante y tirar por ahí y ya está es que o sea como una de las muchas cosas que se puede hacer esta es mi idea seguro que hay muchas apoyar medios alternativos independientes eso es lo único que nos queda y de la izquierda alternativa no quiero yo criticar nada porque si no luego me salen todas las críticas a mí pero decir que esto que están haciendo de participar en medios que como has apuntado han hecho todo lo posible para destruir a Podemos y conspirado con las cloacas mediáticas del Estado esta izquierda alternativa que va a esos programas a participar en este acoso ataque y derribo contra Podemos se tiene que dar cuenta de que lo que le están haciendo lo que le han hecho a Podemos durante tantos años en cualquier momento se lo van a hacer a ellos en cuanto sea una amenaza y por último un apunte que no quiero olvidarme de decir esto hay que marcar diferencias con el PSOE o sea si se quiere volver a hablar del 15M o de lo que supuso el 15M se tiene que hablar de lo que se gritaba se gritaba a pleno pulmón en el 15M que ya estaba ahí que decían que el PP y el PSOE la misma mierda son se tienen que marcar diferencias con lo que es el PSOE se está gobernando con el PSOE sin marcar diferencias tan claras cuando Pablo Iglesias era vicepresidente de gobierno se decía decía él que el PSOE no estaba cumpliendo el PSOE está traicionando su pacto de coalición el PSOE es parte del enemigo y Pablo Iglesias como propio vicepresidente de gobierno estaba en parte haciendo oposición yo lo que he visto desde que Yolanda Díaz está de vicepresidenta es que no se está realmente haciendo una oposición al PSOE se está formando parte de lo que es el gobierno con el PSOE y no se están marcando diferencias claras no se salió del gobierno en su momento que hubiese sido un debate muy fuerte pero se tenía que haber hecho ese debate y se tienen que marcar esas diferencias con el PSOE porque al final si la gente no ve esas diferencias claras entre tu partido de izquierdas y lo que es el PSOE que no es un partido de izquierdas de verdad si no se ven esas diferencias al final la gente va a hacer el voto útil que no es un voto real que es simplemente votar entre lo malo y lo peor pues al final votas lo malo no tienes que votar lo que realmente busca tus propios intereses que es un partido que defienda tus derechos y busque ampliar derechos no mantener un sistema que está en contra de las mejoras de los derechos de todos y todas y de los servicios públicos y si no se marcan estas diferencias cada vez que oigo a Yolanda Díaz en un discurso o en el discurso este que hizo en Magariños el 2 de abril no marcaba diferencias claras con el PSOE lo único que hacía era marcar diferencias con otros con otros partidos de izquierdas como SRC o Bildu si se quiere marcar diferencias si se quiere ser de algo diferente si se quiere ganar votos si se quiere ganar elecciones tiene que ser algo diferente a lo que es el PSOE o si no la gente de izquierdas votará al PSOE es una reflexión interesante en la que podemos estar más o menos de acuerdo pero bueno ahí está bueno son las 10 y media la verdad es que nos hemos alargado mucho en el foco hoy pero creo que nos apetecía un poco hablar llorar juntas la verdad es que hacía un poco falta y sobre todo también fuera de bromas pensar un poco reflexionar sobre la situación y ver que podemos hacer yo particularmente también no sé si os ha pasado tras la gran hostia y la convocatoria de elecciones he visto animarse a mucha gente que no estaba animada entonces quizás pues bueno sea un poco también el movimiento que necesitamos para para este este esta época que hemos que hemos vivido si bueno yo sé que algunos estaréis de acuerdo otros no pero bueno César pues nos ha dicho un poco su opinión y ya veis yo por ejemplo sí que apino que todos deberían hay que sentarse hay que hacer un acuerdo de mínimos hay que presentar estas elecciones con el objetivo de sacar el mejor resultado y sabiendo que el PSOE lo que te va a intentar hacer y tal pero bueno y ya habrá tiempo de organizarse luego es verdad que es muy complicado que gane la izquierda porque los resultados son los que son ojo pero bueno va a haber que intentarlo vale sobre todo porque además hay una cosa muy importante de la que se habla poco es que de ninguna manera la extrema derecha y la derecha que es muy difícil debe poder llegar nunca a 210 escaños o 220 vale que son los escaños que se necesita para reformar prácticamente lo que te dé la gana de la constitución porque eso nos lleva a un escenario como el de Hungría donde 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 es un desastre te cambian las leyes cuando quieren te hacen una constitución a su medida y arreando y legalizan partidos claro y contenido para el descubierto que bueno tú Adrián que dices para cerrar que emitimos desde Islandia desde Islandia efectivamente que digo para cerrar pues que los ciclos políticos también son los que son y al final el movimiento político es el que es y las circunstancias son las que son y ya está estas cosas podían pasar tarde o temprano iba a pasar que el desastre no es para tanto que Vox sigue en declive yo creo que no es para tanto sinceramente yo creo que no es para tanto yo creo que se puede remontar yo creo que hay mucho trabajo para hacer yo creo que se ha demostrado que el espacio de la izquierda alternativa está bastante más vivo como por ejemplo Ciudadanos creo que hay de donde coger de donde construir y creo que es una hostia que nos puede ayudar a espabilar y empezar a pensar en hacer las cosas de otra manera o no o seguimos haciéndolo igual y nos vamos a la mierda vale eso ya dependerá de nuestra capacidad de reorganizarnos pero eso animarse seguir peleando que es lo que se nos ha dado bien siempre seguir a pesar de la adversidad continuar adelante probando cosas nuevas y tan temprano llegar a nuestro momento pero es que si no llega tampoco pasa nada pues moriremos quiero decir si no sale bien las cosas y el final tiene que ser ese pues será ese al final relativizar un poco las cosas y comprender en el mundo en el que vivimos también es importante no tomarnoslo todo demasiado a pecho no permitir que estas cosas nos hundan demasiado vale sino tirar para adelante ser coherentes éticos y consecuentes con lo que creemos hasta el final y todo lo demás ya vendrá pues nada la verdad es que un bonito cierre dando esperanzas a Adrián también una esperanza con un final pero bueno creo que ha estado bien y nada César ha sido un placer tenerte hoy aquí gracias por venirte en este día que no era fácil una mezcla entre profunda tristeza y cabreo y nada como siempre yo quería darte pues bueno un par de minutos para que nos contases un poco lo que quisieras para alguna reflexión que te haya quedado el tintero si quieres contarnos algo de ti de tus proyectos lo que quieras estos minutos son tuyos si muchas gracias a los dos por la invitación os lo agradezco mucho la verdad que no no es el mejor momento por los resultados electorales y se me ha notado bastante enfadado y menos positivo con la situación del panorama de las izquierdas de lo habitual realmente no suele ser así pero desolador porque viviendo en Madrid teniendo en PP con mayorías absolutas tanto en la comunidad como en el ayuntamiento es devastador y encima en muchos en muchos municipios también han conseguido mayorías absolutas y no hay una realmente una alternativa clara y lo que decía de marcar diferencias con el PSOE es porque se está haciendo cosas como como más como más Madrid que lo que hace es imitar más al PSOE y están robando votos simplemente al PSOE pero no están ilusionando generalmente a la gran mayoría de personas para poder ser una alternativa real a lo que es el PP y bueno esa es mi reflexión para el futuro y con la esperanza de que haya unidad en las izquierdas y se remonte todo esto para que las elecciones generales realmente se genere un gobierno progresista que realmente tenga fuerza bueno yo agradeceros el tiempo decir que la gente puede seguirme en mi cuenta de Twitter Cesar Opinions lo que pongo ahí son simplemente mis opiniones no represento a ninguna institución ni ningún partido político y ahí es donde pongo principalmente mis investigaciones sobre cómo es la extrema derecha y el auge de la extrema derecha en diferentes países me centro también en España y me centro también bastante en la corrupción de este país el gran problema que tenemos con una organización criminal como es el PP y escribo hilos sobre la corrupción del PP también abro espacios en Twitter para relatir sobre numerosos temas de actualidad y políticos anteriormente tenía más tiempo para hacerlo pero por motivos de trabajo tengo menos tiempo pero ocasionalmente los suelo abrir y durante la campaña electoral abrí uno donde debatí con Ana Garrido una testigo y denunciante de la trama Gürtel hablamos de que en España se aprobó una ley de protección al denunciante de corrupción que no tuvo ningún eco mediático pero sí hay una ley en España que fue la primera ley para proteger a las personas que denuncian la corrupción en este país y existe esa ley entonces la gente está más protegida para poder denunciar sobre temas de corrupción y espero que más gente pueda tener el valor que tuvo Ana Garrido para ser una de las personas que destapó la Gürtel y bueno sobre esas cosas es sobre las que me muevo generalmente y si queréis saber más pues César Opinion y quería saludar porque la he visto en el chat bastante activa a Isa Prohibido que lleva tiempo sin tener noticias suyas y me ha alegrado verla por aquí un saludo muy bien pues nada César muchas gracias por su tiempo ya sabéis una cuenta muy interesante arroba César barra opinions en twitter también otra cuenta interesante es la que veis ahí de adjustepepsi y por supuesto bueno la de J.Fran Albert me han dicho que también está bastante bien pero ya eso lo juzgaréis vosotros bueno César un placer haberte tenido hoy por aquí y seguimos hablando un abrazo un abrazo para todos y todas una vez este foco ¿no? el que la verdad ha sido bastante largo bastante más del habitual yo creo que nos hacía un poco de falta reflexionar un poquito sobre todo lo que ha pasado y tal y que nos ha venido bastante bien me temo que no va a ser la última vez que hablemos de esto porque hay mucho que hablar del tema comunicación y tal te recordaros que somos al descubierto emitiendo desde el canal de Twitch de Spanish Revolution podéis encontrar información nuestra en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes estamos en casi todas partes estamos en Twitter estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en YouTube nos ayudáis mucho si nos seguís por ahí si compartís nuestro contenido ya sabéis que es una cosa que hemos hablado hay que apoyar a la gente que piensa de manera similar a nosotros y comparte nuestras ideas si os gustan los podcasts tenemos uno que ha estado en barbecho meses pero cuyo próximo contenido va a salir muy pronto esta vez de verdad podéis escucharlo en Podimo Apple Podcast Spotify y iVoox se llama en la rinchera y por supuesto pues bueno apoyarnos económicamente que es muy importante para que esto siga adelante y para poder hacer más cosas con cuotas de 2, 3, 5 y 10 euros con todas van con algún regalito y también a nuestros compañeros de Spanish Revolution que sigan haciendo un gran trabajo siempre al pie del cañón ya sabéis que cada mes con Amazon podéis darle vuestro Prime a una persona o haceros socios aquí o ayudarles económicamente en su web que bueno es una mejor manera porque así eso les llega más dinero directamente a ellos y no le damos nada al señor Bezos ¡Gracias!